Acá y Allá Estudios Y en las cámaras el piripituchi Vámonos Hijo de la chingada plebes Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando Al canal, muchísimas gracias por reproducirlo En Spotify, Amazon Music Google Music y en todas las plataformas digitales Muchas, muchas gracias Otra cosa que les quería recordar Suscríbanse plebes, suscríbanse al canal Denle like y dejen su buen comentario Yo a todos los comentarios trato de darle like Pero a los que son comentarios malos Si los leo, pero no les damos like ¡Vámonos! Plebes, tenemos un gran invitado Que, o sea, cuando este vato me empezó a seguir en Insta Yo no lo podía creer, güey Decía, ¿cómo, güey? ¿Por qué me siguió este vato? Pero resulta, ya me dijo fuera de cámara Que este güey veía todos los podcasts Y de un día pote Dijo, ah, lo voy a seguir Y me siguió mi compa Ramón De Grupo Delta ¿Cómo está, compa? Muy bien, viejón ¿Y usted? Si gusta pegarse un poquito más el micrófono Vamos a hacer para adelante ¿Ahí, mero? O lo jalo Ahí está, era ¿Ahí está, Paul? Eh, se va a caer Ahí está ¿Así, mero? Ahí está ¿Para qué quiere más? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Ramón, ¿qué? Ah, muy bien, gracias Ramón Armienta 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 Allá de aquellos lados Hay pocos aquí, compa La neta, yo no conozco mucho Armienta aquí en Culiacán No, no, no lo había escuchado Pero sí hay, sí hay Un gusto, güey De hecho, por aquí hay una tía Aquí cerquita Dile que nos invite a comer No, cocina bien rico Ramón, ¿qué rollo, güey? ¿Cómo andas? Al chingazo, compa Bien machín Estamos aquí platicando, güey Después de estar platicando por Insta ¿Qué onda, compa, Ramón? En chinga, ¿no? Y se hizo, güey, se hizo Y la verdad que muchas gracias Por la invitación Traes un equipón La neta, está muy padre tu espacio Muchas gracias, güey He mirado tus podcasts No el 100%, como te decía Pero un 60% ya me lo venté Ay, qué perro Y tan de una hora, loco No, no está fácil Con eso, güey Con eso Yo también me he aventado Rolas tuyas, güey Ahí estamos ayudando, ¿no? Ahí estamos Que es lo perro, ¿no, güey? O sea, que es lo chilo Que haya apoyo mutuo Sí, sí, sí Pero cuando miré el de Julio Chay Dije, inga Te enamoré Sí, güey, dije Qué perro La neta Ramón, pues seas bienvenido A algún podcast más De aquí entre nos Con el compa vos Seas bienvenido, compa Vámonos a la rolita Le espero Acá entre nos Con el OX Ahora sí Buena rola, eh Muchísimas gracias Buena rola Tengo el dilema Que mucha raza dice Que se padece a la rola De Junior H Pues la verdad Tengo entendido Que esa me la ¿Cómo se llama el chaval? Tú, tú, tú sabes Es Kike Vasquez Che, Kike Vasquez Pero esa te la hicieron A ti Sí Un muchacho Que le hizo la intro A él también Me la hizo desde cero A lo mejor fue casualidad Que coincide Algunas notas O tonos No sé Mire viejo Le voy a decir una cosa Dice un camarada Un buen amigo De nosotros Que toqué en el grupo La batería Por ahí tenía que pasar O sea Como compositor Hay veces que Hay canciones que se parecen Sí Y aunque tú no quieras Se va a parecer Y pues ¿Qué vas a hacerle? Sí, sí Porque esa rola A mí me la hicieron Desde cero Y yo sé que aquí Van a poner un chingo De comentarios Sí, te copiaste Sí Pero O bueno Fue lo que el muchacho Me dijo Incluso no está terminada La intro Pues está chingona Yo así la dejé Así me gustó Y así ha estado funcionando Quique Rosales Es de Guadalajara De Mochis Ya no la puede quitar No, ya no No, ya no Apenas que la modifique Pero si se parece A la Junior H Pues Ya te hubiera rebotado Ahí con él Estás invitado a Junior H Aquí del podcast Y ya lo Ya, ya Aquí lo he platicado Compa Ramón ¿Qué rollo con usted? Todo bien mi compa ¿Qué novedad? ¿Qué anda haciendo? Pues ahorita mucha música Muchísima música Grabando Y de todo un poco Decías que Va a salir Nueva música Sí, sí Viene Ahorita estamos En el mes de febrero Ajá Viene el próximo mes Un disco completo Vamos a lanzar Tres sencillos Y se viene el discón ¿Por qué se le llama disco Si ya no sale como disco Como tal? Pues la verdad Es la Está mal que uno lo diga así Ajá Porque no es un disco Ahora le llaman ¿Cómo viene siendo el nombre? Pero no es disco Álbum 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 Es álbum Ahorita ya se llama Es álbum pues Ajá Pero ya uno Lo sigue como antes Que ya ni se usan los discos Yo siempre he tenido Una idea Apúntala Apúntala ya De una vez En el pizarrón Los emprendedores Apúntenla Si me la quieren robar Pues ya la dije Ni modo Pero o sea El disco quedó obsoleto Antes era cassette Sí Después el disco El cassette quedó obsoleto Primero los discos Los grandotes Sí mon Después los cassette Cassette Después los Esta madre Que ahorita me acordé De algo con el cassette Después las UCB Las UCB Y ahorita pues ya Todo traes en el celular Pero yo antes Cuando salían las UCB Yo decía Porque los grupos No hacen En vez de vender el disco No venden UCB Solamente con Que no se le pueda Ni meter más Ni sacar música Solamente Bloqueada Ajá Sí, sí, sí ¿Se podrá hacer eso Paul? En una UCB O sea que Se puede implementar Un sistema Sí, sí, sí En la memoria De la cámara Sí se puede bloquear Es cierto Mira Te voy a decir Por qué Yo creo que no No lo hacen Es que todo ha ido Revolucionando Bien rápido La neta Sí, sí Cuando yo empecé En este negocio Las plataformas digitales Todavía no estaban Tan fuertes Como están ahorita Ajá Ok Estaba lo que era A mí me tocó el disco A mí la neta No me tocó el cassette Cuando empezamos Con la Con la música Nosotros Recientemente Te estoy hablando Empezamos a escuchar Las plataformas digitales No sabemos Ni qué era eso Ajá Y pues ya nos dimos cuenta El streaming Cómo estaba el rollo Que Spotify Que iTunes Que todo tenía que ver Con las reproducciones Y que como más te reproducían Más ganaban Entonces Pues está lógico Si das un USB Como dices tú ¿Dónde gana el artista? No te reproduces No ganas Pues Entonces igual Los discos piratas ¿Te acuerdas que uno? Pues así Yo me tocó también Andar haciendo discos piratas Para regalar viejo Ajá Y pues hacíamos un chingo Entre más hicieras Más perrón Y hacíamos un chingazo De discos Para regalar Pero eso no te traía Te traía trabajo Te traía cosas Pero era una forma De monetizar tu chamba Sí, estaba bueno Pero pues realmente Esa reproducción Es donde quedaba Cómo Llevaba la contabilidad De decir Ey, me reproducen Tantas veces al mes Por lo mismo Que estoy checando La estela Que así se hizo Famoso Julio Cháez Sí, sí, sí No pues Y varios Yo también regalé discos Por ejemplo Yo escuché la historia De Fidel Rueda Que el vato así empezó Que empezó a regalar discos Y la madre Fue donde pegó Su trancazo A varios Le funcionó A varios Y a ti ¿Qué te funcionó, güey? A mí me funcionó También los discos En su momento A ver, paréntesis Paréntesis Porque me regañaron En el del chango Inga Mi compa Ramón Vocalista De Grupo Delta Así es, viejo Decí porque Le me puso No, que lo presentaste Terminó tu Contexto Mi compa Ramón Es vocalista De Grupo Delta Así es, compa ¿Cuál fue tu estrategia Entonces, güey? De De lo del grupo Para que más o menos funcionara Sí, sí, sí Pues sí hay algo detrás Detrás de todo eso Mira Cuando empezamos nosotros Me voy a ir un poquito Al recuerdo El grupo tiene 10 años ya Ya jalando Como Grupo Delta Pero Pues por algunos problemas Y esto y lo otro El grupo se deshizo Y yo Cero música, viejo Es lo que estábamos Platicando hace ratito Hubo cero música para mí Entonces yo decidí Hacer otras cosas Pero yéndome al clavo Al punto El por qué ¿Cómo creo yo Que funcionó esto? Pues primero que nada Buenos elementos Ok Es lo principal Te refieres a los integrantes De la agrupación Que traigan tus ideales Viejo Porque si no traen Tus mismas ideas Es bien difícil Querer hacer algo tú solo No puede ser Empujar una carreta tú solo Entonces si yo traigo Una idea loca Y me apoyan Otros cuatro cabrones Sí, 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 sí Y me apoyan cuatro cabrones Más conmigo Y dicen Vamos echándole A ver qué pasa ¿Sí me entienden? No, pues Está más fácil Entonces yo les dije A los plebes A mí se me ocurrió La grandiosa idea De Estábamos nosotros Me acuerdo Nosotros rentábamos Un lugarcito Te estoy diciendo Ya con los músicos Que están ahorita ¿No? Ajá Estábamos rentando Un lugar Que era un estudio De grabación Del compa Devo Me acuerdo El chavalo Lo conocimos nosotros Nos empieza a rentar Su espacio Y algo que muchas Agrupaciones viejo No hacen Esto va para todos Los músicos nuevos Que le tienen Un cierto miedo A ponerse a ensayar Un cierto miedo A invertirle Y nosotros fue lo que hicimos Yo ya tenía Grupo Delta antes Entonces como yo lo dejé Y lo volví a retomar Yo quería regresar Mejor que antes Ok Si yo por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Si yo cobraba Veinte mil pesos Yo quería regresar Cobrando veinte No quería irme Marbalatar Y decir Pues no Cobro quince Para chambear Yo quería regresar Igual o mejor Entonces yo lo platiqué Con los muchachos Y le dije Sabes que A mi me gustaría Pues ensayar machín Vamos a A invertirle un poquito Y ahí la neta Todos lo invertimos Todos lo invertimos De ese espacio Pues no era gratis Pagábamos una mensualidad Y ahí era huevo 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 Que teníamos que ensayar Tres veces por semana En un horario Donde si fallábamos Pues no la pellizcábamos Pero si le echábamos ganas Pues aprovechábamos Esos tres días De ensayo Como cuando dices Voy a pagar el gym Por decir Para ir Ándale Simón Y pues ya no fuiste Y ya valió madre Sí, sí, sí Entonces nosotros Era a huevo Pues el ensayo Era casi a huevo Porque a nosotros Nos costaba Entonces estuvimos Así un año Un año Nadie te aguanta Un año Y nosotros mismos Decíamos Oye, qué chingón Ya tenemos un año Y fue donde decidimos Nosotros abrirnos Del estudio Y habíamos comprado Unas bocinas Y todo Para ensayar nosotros Aparte En una casa Que estábamos rentando Y ahí compa Ya había mandado Yo a hacer unos trajes Me acuerdo De los primeros trajes Del reciente Delta ¿No eran unos blancos? Unos trajes negros Compa Esos blancos Me los patrocinó La empresa Ah, ok Sí, eso ya fue después Yo compré unos negros Que eran Todo como de Como tenía como Esas Tornasolas Y lentejuelas Lentejuela Era lentejuela Eran como de piel Vinipiel Y era todo negro Con dorado El triángulo atrás Y esos trajes Yo los pagué Pero la neta Los plebes Nunca me dejaban abajo Los plebes O sea El ideal era el mismo Y a lo mejor Yo en ese momento Podía invertirle Un poquito más A la agrupación Y yo me la jugaba Pues no plebes Yo voy a pagar Y ya pues Usted me echa la mano después Una chambita o algo Pero el pedo Casi no había chambita No estábamos chambiando Nosotros me hablaba Los clientes De viejo Oye viejo Para que me trabaje Fulanito Y compa Nos estamos trabajando Ahorita Y está bien cabrón ¿Hubieras Consideras que hubieras Podido solo No La neta O sea No me voy a menospreciar Pero es más complicado Por igual para un solista Yo la verdad Respeto mucho al solista Porque está bien cabrón Levantar el barco solo La neta Si no tienes gente Que te apoya A lo mejor Si se puede Como dices tú Pero te toma un chingo Porque a esa gente Tú le tienes que pagar Vamos a suponer Que si vas a hacer un paro Una radio Pues el cabrón va a decir Eh wey pues yo como Entonces nosotros Teníamos el mismo ideal Wey Y no pensábamos Tanto así Era como de que Bueno vamos a echarle Y pues a ver que sale Entonces pasó wey Que ya teníamos la agrupación Ya hecha con los integrantes Que está Carlos Está Raúl Está Omar Y está Juanra Y yo Su servidor Ramón Y los que estamos ahorita Es de los que te voy a platicar Entonces empezamos a ensayar viejo Empezamos a ensayar Y el grupo ya se escuchaba mejor Ya teníamos el uniformito Que ya nos había llegado Entonces yo pensé Y quise Quise creer Que era el momento Preciso y perfecto Para poder grabar conservando Que todo lo hacen Ajá Que es como Es como un Parteaguas Sí, sí, sí Como es algo Es como una meta Que dices Tengo que estar observando Es algo que tienes que hacer Sí, sí, sí No es por regla Pero es bueno hacerlo No es malo hacerlo Entonces yo tengo Muy buena amistad Conservando desde hace años De hecho hoy Hoy lo voy a comentar Aquí en la cámara Para los que no saben Yo tengo una amistad Conservando desde hace Muchísimos años Cuando él empezó Yo empecé Entonces yo y él Somos amigos De machín De la juventud Se puede decir Cuando Que te platico Nos íbamos al cine Teníamos un camarada Que era el El gerente del cine De galerías Lo corrieron Por nuestra culpa No hombre Nos íbamos todos Al cine De grapa Iba observando Los nuevos ilegales Invitamos un flutión Y nos íbamos todos De gratis A los estrenos En la noche Llegó a que mi compa Nos decía Nomás un paro No se vayan al baño Porque los va a agarrar A las cámaras Y pues nos lo agarró Un cabrón Ahí que se fue Para el baño Y por culpa Del morro ese Corrieron a mi Compa we Son las que me acuerdo Yo con el Cervando Y de esas tuvimos un chingo we Cervando me grababa Con el teléfono Así empezaba a grabar Cervando ¿Con qué teléfono we? Él traía un teléfono Era un teléfono En ese momento bueno Imagino que Samsung O no sé Qué chingo Pero grababa con un teléfono Sus videos Eran un teléfono Nos grabó Primero nosotros A Rebeldía A nosotros Grupo 360 Eran los grupos Que él primero Empezaba a grabar Cervando Y de eso Es lo que yo me acuerdo Al principio Entonces Cuando ahorita Lo que te estoy platicando Ya en el presente En la actualidad Le hablo a Cervando Oye viejo Qué onda Cómo está Qué onda Ramosillo Qué onda mija Mija me dice Qué onda mija Qué rollo No pues todo bien mija Oye güey La verdad te quiero pedir un paro Quiero grabar ahí contigo Ah pues mañana puedes Me dice el Cervando No güey Le dije mañana no puedo Le dije Pero otro día güey Simón Le dije mañana no puedo Y eso porque Mañana tengo libre Mañana no puedo güey Le dije Porque la neta No tenía el dinero Pues para el sonido O sea y tampoco para él No sabía cómo iba a estar el show Y me dijo No no mija No te preocupes Porque le pregunté No te preocupes mija Y después vemos Y yo traía la carcoma güey De que cuánto me iba a cobrar El Cervando Y la neta estoy bien agradecido Con Cervando güey No me cobró nada Un saludo para el compa de Cervando Para el compa de Cervando Un buen amigo La neta Y no me cobró güey Me dijo jálate güey Jálate Y después vemos Y la mano Bueno Le habló un sonido güey Yo quería proyectar algo diferente En el grupo Ya hablando la pregunta Que me hiciste ahorita De que Cómo yo le hice a la mejor Con la agrupación Obviamente gracias a mi equipo Y algunas ideas Que yo también ya traía No pues has venido diciendo Parte de las estrategias Que has venido haciendo Para poder llegar Hasta donde está ahorita Y una de las estrategias Que usamos güey Yo le dije a los plebes ¿Sabes qué plebes? La gente nos tiene que ver Como una agrupación grande La gente nos tiene que ver Como una agrupación Que en verdad Lo que cobra Lo vale Entonces para llegar a ese punto Ocupamos un pinche sonidón También Porque no es lo mismo Que me vayas a mí Me ver tocar con dos bocinas Que con un equipón Con pantallas Y algo bien elegante Que imponga Así es Entonces yo les comenté a los plebes Que para mí Esa era una buena idea Empezar una buena estrategia Empezar de esa forma Y ahí es donde yo conozco a Ismael Al dueño del sonido Que iris Ok Entonces ¿Cómo lo conocí a este cabrón? Buen amigo también del señor Estábamos tocando Nosotros en una finca Oigan Que se llama No me acuerdo ahorita muy bien Pero está para la salida norte No me acuerdo ahorita el nombre Es de unos amigos Y la verdad Nomás yo a ellos Le estaba trabajando En ese trayecto del año Que le digo Que estábamos ensayando Nada más a ellos Le estábamos tocando A nadie más Pero como había confianza Y la verdad Le cobramos Bien se puede decir Accesible Sí accesible Eran buenos clientes Y ellos me preguntaban Acá Compa Ramón ¿Y por qué Están le echando a más gente? ¿No tienen ganas De agarrar dinero? No viejo Pues ganas de agarrar dinero Tengo un chingo Tenemos necesidad Pero no es el momento Ay cuando va a ser el momento No pues después Nos contrata Nos contratan Y estaba la banda La quinta sincronía Tocando Con un escenario Bien chingón Y nosotros acabamos De comprar Dos cabezas De luces No de sonido Ah ok Dos cabezas Pibi Unos bajitos Y acabamos de comprar Un sonidillo Para Para En algunos eventos Nosotros ahorrarnos Lo del sonido Sí Entonces llegamos Al evento ese Con el sonido Nosotros Deseando Te lo juro Deseando Que nos invitaran O que nos dijeran Viejo toquen ahí No hay pedo Echenle chingazo Ya había terminado La banda Nosotros éramos Como palaster Tocamos las 5 horas Todo el evento Todo chingón Todo viene como Se pudo Con nosotros Y salgo yo compa Y los trabajadores De Kairis Que eran de la quinta sincronía Son como que lo mismo Me dice Que onda viejo Le ayudamos Nos miró Que nos quitamos el uniforme Y era echarle chingazo Con la bocina Que onda viejo Te estoy platicando Eso hace poquito A mi no me da vergüenza Decir las cosas Como fueron Porque es tal cual Hace poquito Que yo andaba Cargando bocina Y pues ya No me dice el Jorge Que ahorita Es nuestro ingeniero De audio Fíjate No güey No güey me dice Te ayudamos A otro Y se lo sube Sacamos a ching en caliente Y va con el bocinón Y el otro cabrón Con otra Y así en 5 minutos Ya tiene el sonido arriba La que mete mi papá Una toyotita No pues compa Muchas gracias Le dije yo la verdad Estaba bien puteado Pues 5 horas No es que 5 horas En un chingo Pero si está Si es cansado Entonces le dije Compa le dije Ojalá algún día Le dije Pueda yo invitarlo A trabajar a mi agrupación Va a ver que cuando yo pegue Lo voy a jalar Y así quedó Para después Fue cuando yo ya le hablé A Ismael Porque yo ya traía El contacto de Ismael Por ese morro El del sonido Me pasó el número Del dueño del negocio Cuando yo le hablé A Cervando Después le marqué A ese vato Oye viejón Le dije Lo que pasa Que ocupa un sonido Le dije Porque vamos a grabar Unos videos Con Cervando Y quería ver Que me echara la mano Que ocupa Me dijo Pues un escenario Así como el de la quinta sincronía Lo que ocupe No hay pedo Te lo voy a prestar todo Nomás dale los morros Para las cocas Y cuánto es para las cocas No dale unos 500 No me acuerdo Cuánto me dijo La verdad ¿Por qué te lo prestó Me hizo el paro Creyó en mi el vato En su momento Él creyó en mi Tuvimos la plática El vato creyó en mi Me dijo Yo te voy a apoyar Porque yo quiero que Mañana pasado Tú me recomiendes O tú me contrates a mi Y ahorita es el sonido Que yo contrato actualmente Y lo contratan Un chingo de amigos míos O sea el vato Se aclientó Le apostó algo Y le atinó Le atinó Y bendito Dios Él sabe que no estoy diciendo Ni una mentira Y hay agrupaciones Que ahorita andan jalando Bien duro Que los traen para arriba Y para abajo Que lo conocieron por mí Porque yo se los presenté De persona ¿Tú lo recomendaste? No y en persona Viejo Mira Él es fulano Él es mangano Se los recomiendo Yo trabajo a gusto con él Bien recomendado Entonces así fue como empezamos Grabamos los videos de Servando De ahí venían Grabamos un correo de botas de Castillo Viván Coherencia Grabamos como cinco corridos La ruleta Y me acuerdo que nos empezaron A jalar los corrillos Poquito Pero empezamos Estaban sonando Dijimos Que chingón A la gente le gustó Entonces empezó a hablar La raza A para contratarnos Y ya pues si me hablaban Yo le decía ¿Cuánto cobra? No pues setenta Setenta mil pesos Cuando estaba cobrando Como veinticinco Treinta bolas Setenta mil pesos Pero así como lo miran En el video de Servando Así vamos y tocamos Nosotros en ese evento Ah no pues sí Nos contrataron En una boda Y en varios eventos Así de ese estilo Pero te voy a decir La verdad Ya era otra cosa Contratar el sonido Y era muy diferente A que me hicieran el paro Entonces güey Por ejemplo Imagínate un día Agarramos una chamba Como de sesenta bolas Y de puro sonido Era como treinta y cinco Imagínate cuánto nos quedó Pero esa era una estrategia Mía güey Y yo se la compartí A los plebes Que yo creía Que eso podía funcionar Que tocáramos Para poder grabar videos Por eso hay que invertirle Yo le digo a los nuevos músicos Que no le tengan miedo Que no le tengan miedo A verse bien güey Porque si se miran bien La gente los va a ver bien Y ya como te ven Te trata Entonces le aposté eso Y un día así Me marcaron los plebes La neta Como en forma de Aguitados O no sé güey Como desesperados Porque mirábamos Que estábamos cobrando Un poquito mejor Pero realmente No se nos miraba güey No había feria Entonces me dice Pues me comentó Mi compañero Carlos Es un buen amigo mío Mi compadre Que la neta Pues que estaba pasando Con eso Que estábamos cobrando bien Pero pues no Estábamos pagando mucho Sonido Y pues como que me cayó El veinte Pues le dije Compadre aguante poquito Le dije Yo sé que esto se va Se va a acomodar Y crean Todo va a salir bien Y si Todo se calmó el agua Pero yo ya miraba Como que Ya estaba el problema En el grupo güey Ya había ese problema Había roce Si había un detalle Yo me sentí un poco mal Por eso güey La neta Porque es complicado Y así estuvimos Varios eventos De que Cobramos Un precio de sesenta Setenta mil pesos Pero pagamos un sonido Treinta y cinco Treinta y cinco mil pesos Entonces Pudiéndose borrar más Pudiendo pagar un sonido Como todos los grupos Aquí en Culiacán güey La mayoría No todo Y pues que nos quedara Más feria Y todos felices Y contentos Entonces para esto güey Pues ya El grupo Pues ya estaba Un poquito más acomodadito Se puede decir Y ya es cuando llega Lo de la empresa Con nosotros Y nos ofrece Ayudarnos Que en este momento Ya nos juntábamos Cuando dices El traje blanco Hicimos un video romántico Te va a doler Se llama Que no pegó nada Dice mi compa Raúl La cordero Ese No decían Mira los topes de Quilá Que están bien altos No güey Están bien altos Estas no pegan Ni en los topes de Quilá Es un dicho de él De que Están bien altos Y no pegan ¿Cuántas reflexiones tuvo? No me acuerdo realmente Pero se le metió Una lana güey A lo que es Simplemente no pegó Ni ver No pegó güey No jaló esa madre Pues no jaló Oye güey ¿Tú vienes de familia De músicos? No Nadie de músico De mi familia Bueno La más cercana Tengo un tío Juvencio Que fue músico De Costa Rica Bien conocido Ahí localmente Pero así que yo Yo digo Mi papá Mi mamá Nadie Mis hermanos Menos ¿Y cómo nació El amor a ti A la música? El amor a la música Nació con los cassettes Bueno Me gustaba mucho la música Yo vivo por la Bueno Mis papás viven por la calle Donde vivía Ramón Maciaca Ok Entonces he escuchado al señor Lo he escuchado Pero no No Buenísimo músico Es requintero Pues es creo que Ramón Ramón Maciaca Y los dos plebes Creo que ese señor Está nombrado como El requintero número uno Creo que Personas como Jesús Jesús Ojeda Han hablado y han dicho Que el vato es Cabrón Pues la neta Si está perro El vato Para su instrumento Gente No me lo tomen a mal La verdad No No ubico al señor Pero No Yo sé que mucha gente Te va a comentar Que es muy bueno La neta Entre los músicos Para todo Ramón Maciaca Es que si me ha tocado Escuchar su nombre Pero no No lo he visto Él tocaba con los Intocables del norte El bajo sexto Se salió Se independizó Y se hizo Ramón Maciaca Ah ok Su hijo Es amigo mío Juanito Y él tocaba la batería Entonces yo y él Empezamos ahí Ahí nació el gusto Realmente Y con los cassette Te voy a decir por qué Ahí nació el gusto Realmente porque los dos Él tocaba la batería Yo cantaba Yo no sé tocar ningún instrumento Entonces ahí nació Ahí nació el grupo Delta Yo y él Chachareándole Cantando una canción Tocando la batería Y un día formamos un grupito ¿Se puede decir que él Te lo inculcó? No tanto Ramón Maciaca Me lo inculcó Yo lo miraba al señor Como que Si me entiendes De hecho en la colonia Eran como los más alivianados Pues si me entiendes Y si tú mirabas Que la música Daba para eso Tú decías Que chingón Algún día poder ser Como el señor Y yo miraba a su hijo Que pues el morro Nada le faltaba Y pues uno A veces Una charga Me tocó De la escuela Que un día Fui para la fiesta El día del estudiante Y pues mi mamá Me compró una camisa En el Soriano Todos traían La pinche playera Igualita que yo O sea No me dio agüita Con mi mamá Ni nada Pero me dio agüita Conmigo mismo Dije no Yo tengo que salir adelante No está Se andaba usando La marca Mochimo Sí, sí, sí Todos los morría Con los pantalones Mochimo Para el año siguiente Yo ya lavaba carros Y voleaba Y así A mi pura verga Me vuelve a pasar esto Y no me pasó Y ya di para adelante Bendito Dios Se puede decir Que ya no iba así Pero pues mi mamá Hizo lo que pudo Entonces De ahí venía El gusto por la música Y yo ya miraba Roma, Siaca Y todo ese rollo Lo que es pues Y en la esquina De mi casa Vendían Y hacían cassette Y yo sabía Que mi compa Hacía cassette Ciro Se llama El Chabalo Y pues yo La neta Cuando podía Le pedía a mi mamá Que me compre un cassette Tenía una grabadorcilla Y pues pedía Ni escuchaba canciones Al principio del norteño Pedía que la de Chag Y todo ese pedo Que viniera Y me ponía Y escuchaba Todas las rolas Ahí del cassette ¿Cuánto costaba? No me acuerdo Porque yo no los pagaba La neta Mi mamá Me los compraba Y escuchaba Y me ponía A escuchar la música Y le subía Todo volumen Una bocinita En mi casa Nunca hubo un modular grande Porque no le gustaba La música A nadie Yo era el único Que locochón ahí Que se ponía con la música A escucharla Ya después Me empezó a gustar Más la música El canto Fui a una clase Y yo fui a una clase De vocalización A la escuela Que todo el mundo Conoce aquí La UAS LEMOAS LEMOAS Con el profesor Sergio del Ángel Me empezó a enseñar Algunas cosas Y cantaba con pistas Ahí nace El Ramón Que ahorita La gente conoce De ahí nació De ahí nació el gusto Ya empecé yo A familiarizarme Conocí Mi sueño Era cantar En la banda San Ángel Yo admiraba Esa banda Y los miraba Era de ahí De la guay Los miraba Y yo soñaba Cuando perdía Cargar una bocina De ellos Te lo juro Que yo miraba eso Y decía Aquí yo quiero ser De la banda San Ángel Pero había un pedo También con el rollo De la música Yo estaba con el rollo De que iba a la clase Pero en ese momento Mi papá me dijo ¿Sabes qué hijo? Yo vendía tamales Ah tú vendías tamales Sí yo vendía tamales Por las calles 17 años de mi vida Hice eso Así Entonces mi papá Un momento me dijo ¿Sabes qué hijo? Me dijo Tú ya Tienes que estudiar Y hacer lo que te gusta Bueno Yo empecé a vender tamales Porque mi papá A los 11 años Se infartó Cuando tú tenías Cuando yo iba en la primaria No sé cuánto Por ahí como 11 años 10, 11 años El sexto año de primaria Mi papá se infartó Y fue donde yo me subí A la camioneta Ya a vender tamales Mucha gente De la colonia Las Huertas 5 de Mayo Margarita 10 de Mayo Rafael Buena Mazatlán Y Rosales Seguramente se acuerdan Del plebillo Que iba y le vendía ¿No? Que vendía tamales ¿De qué eran los tamales? Delote Puro tamales de elote ¿Puro tamales de elote? Sí, sí Y hay cuenta que No eran los baratos Los coletes estaban caros En el momento Que si la competencia Los daban 8 Nosotros éramos los de 10 Y vendíamos un chingo Porque en 3 horas Nosotros vendíamos 500 tamales De martes a sábado Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Pero no había de picadillo No, no Puro delote Y la gente esperaba Mi papá pues Siempre esperaba mi papá ¿Don qué? No, no Mi papá no tenía ni nombre Doña Juanita le llamaban Porque además sí se llamaba Y como mi mamá contestaba El teléfono en la casa Para los pedidos Ah, Doña Juanita Doña Juanita Y así Y la verdad vendíamos un friego En 3 horas Imagínate 500 tamales Vendíamos una olla Por hora Cuenta nosotros íbamos a la casa Cargábamos la hielera La íbamos, la vendíamos Y nos rezábamos por más Por más tamales Siempre estaban calientes Porque como iban saliendo Los íbamos vendiendo Y pues mucha gente Se ha de acordar De todas esas hazañas Que me miraban y vendiendo Entonces pues Retomando la La plática Del gusto Y todo ese pedo Mi papá me dijo Oye hijo me dijo Yo ya no quiero que vengas A vender tamales Me dijo Ya estaba un poquito mejor Yo lo sentía Mi papá ya más al villanadón Ya no quiero que vengas A vender tamales Me dijo Ponte a estudiar No loco Pero pues de esto Yo saco a la novia A pasear Me pagamos un suelito No me dijo Porque te va a gustar el dinero Y aquí te vas a querer Quedar en este rollo Y yo no quiero que mi hijo Sea tamalero Hijo de la chingada Bueno Sin denigrar Sin denigrar Mi papá me dijo Pues yo lo hacía No quiero que tú lo hagas Bueno está bien Me metí a la escuela De vocalización Pero estaba bien cabrón Estaba en el airecito Porque tienen aire ahí a gusto Estaba en el aire A las 3, 4 de la tarde Y me acordaba de mi papá Pegándose una chinga allá Y la neta Un año aguanté nomás Y volví a los tamales Y el papá le dije Pues yo voy a seguir estudiando Pero ya no voy a la escuela Y eso me dijo Porque me había comprado Un bajo Y un amplificador Quería que yo aprendiera Pues mi papá Nunca aprendí nada Dijo si a este cabrón Le gusta la música Lo voy a apoyar Sí Sí me apoyó La neta Mi papá sí me apoyó Y pues en la casa también Obviamente si me compraba Un bajo Pues varios se quedaban Sin comer Estaba dura La crisis No tanto Para qué voy a decir Algo que no No es O sea Que yo dijera Carencia Carencia Entonces había Para comprarme cosas básicas Y a mí no me faltaba Nada para la escuela Yo todos los días Lleva para gastar Todos los días Había Dile a los murridos De la nueva generación ¿Cuánto te daban Para gastar? No No O sea Me daban 20 pesos Enca Tu madre No hombre No digas nada mejor No pero te digo No Sí me daban bien Como chambeaba Ah por eso Sí Trabajaba No era como A mí mi papá me pagaba 100 pesos la semana Van a empezarse a burlar Bien poquito No Me daba 100 pesos la semana Mi papá Era como para que me chingara Un sushi Unos taquitos El fin de semana Pero entre semana Él me daba a mí Para la escuela Te estoy hablando Que en la prepa Me seguía dando Me daba 50 pesos Llegó el punto a mí Que mi papá Para la prepa Me daba 100 pesos O sea Sí me daba bien el viejo O sea Sí se reportaba Pero con eso Yo pagaba mis camiones Pero chambeabas Sí yo trabajaba con él De hecho hasta la universidad Yo sí he venido tamales O sea siempre Yo le ayudé lo más que pude Pero sí Decía Tu madre tamales Está bien cabrón Ahorita te platicaba Si hay algo que yo Odio wey Es el sol ¿Por qué wey? No me gusta wey Porque mucho tiempo Y que el sol diga Si alguien odio Es el Ramón No me gustaba wey El sol wey No me gustaba el sol Porque la mera hora Era el calor wey Yo salía de la escuela Y mis amigos saben Y mis amigos saben Recordar si alguien Ve el podcast Yo salía de la escuela Y nada que quedarme A platicar allá En la plazuela Era bañarme Era bañarme Y ir a vender tamales Llegaba a hacer tareas Y dormirme Y se acababa Y verbiabas a las señoras Ay tamales No no llegaba Casa por casa Tamales de lote Tamales de lote Y casa por casa Había casas que eran mis clientes Otros que no Y así íbamos haciendo la venta De los tamales Y pues son cosas bien bonitas Me acuerdo de mi amigo Yo con mi papá Platicaba todo wey De todo De todo Teníamos una plática Bien chingona Se fortaleció Si wey Cuando yo empecé con eso Como a mi papá Le dieron pocas probabilidades De vida después del infarto A él le dieron 3 años Los primeros 3 años Yo lo viví con él Al máximo Bien apegado Y después dije No ya le hice el viejo Si me entiende Todo bien Ya se me pasó Un poquito ese rollo Y ya pues empecé La amistad con él Bien chingona Pero ya no tan encima De él Entonces Pues ya Yo empiezo a darle A la escuela Me gradué de su licenciado En derecho Estudié la carrera Como para darle un título A mis padres Yo lo digo Hay gente que se ha enojado Cuando yo hago ese comentario Cada quien Yo lo hice por eso Quise colgarle un Un Aquí está lo que han hecho por mí Si aquí está Y le papá estudié Todo bien Ahí en la casa está la fotona Ya te la sabes Y hasta ahí yo cumplí Como hijo Hasta ese punto Y ya pues me dediqué 100% a la música Yo ya chambeaba Ya tocaba barato Antes de lo que te estoy platicando Ya lo de ahorita Del Cervando Y todo ese rollo Sí, sí, sí Cobraba baratón Y todo ese pedo El primer delta Sí, el primer delta Porque hubo Varios cambios En la agrupación Estoy con el grupo viejo Se deshace Y pasa lo que te dije yo ahorita Que se compone Con los nuevos integrantes Que te mencioné ahorita Y ya todo bien ¿Mi estrategia esa fue? O sea, mi estrategia fue Oye Ramón Pero ahorita decías El primer grupo Sí Tú lo dejas Sí Porque pasaron algunas cosas Y caes en depresión Sí, sí, también ¿Por qué, güey? Eso sí dijimos que Sí, 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 sí Mira Eso jamás lo había platicado Yo realmente Cuando el grupo se deshace, güey Estaba todo bien Estaban compañeros míos Que ahorita son Siguen siendo mis amigos Eso es la primera agrupación La primera agrupación, Simón Cabe aclarar que Él tuvo una agrupación Grupo Delta Se separaron Y él rehizo la agrupación Pero antes de que Rehicieras la agrupación Desde la ceniza Dicen varios músicos Me había tocado Escuché que Desde la ceniza Los Delta renacieron Pues son las ganas De cada quien le ponga La neta Es muy complicado La depresión ahorita Yo creo que es para todo el mundo Mucha gente le puede Por una o por otra cosa Le puede pegar A mí me dio, güey Porque imagínate una persona, güey Que viene de tamales De agarrar ese dinero Que te digo Y una tocada Y yo me agarraba Dos mil, tres mil pesos, güey Pues para mí era A toda madre, ¿no? Sí, sí Y que de una Ese flujo se te acaba, güey ¿Por qué? Porque la agrupación decide Que se va a romper Que uno porque se va a ir Para un grupo Otro porque se va a ir A meter a chamear En otro lado Porque decidieron Que en su vida Podían hacer algo mejor ¿Te fueron desleales? No, no siento tanto desleal Siento que cada quien Buscó lo suyo Ok Por ejemplo, en ese momento Se salió Giorgio, güey Que se metió en Arturo Coronel Y el buen estilo ¿El del bajo? El del bajo Ok Giorgio Yo y él, güey Éramos súper camaradas Ahorita la neta Y lo digo entre cámaras Ya no somos los mejores Amigos del mundo, güey Porque en el momento Tuvimos esa fricción Que se salió Mi aguité Pero son cosas Que el tiempo te va diciendo No, güey No es por ahí Yo y él ya platicamos Ya sabes qué, güey Una disculpa Si en algún momento Yo hice esto No te busqué Somos amigos Discúlpame, todo bien Pero yo ya no más Que me la llevo en su casa Ni él en la mía O sea, cambió Se debilitó Se debilitó un poco Pero seguimos siendo amigos Sí, sí Entonces Se salió él Se salió el flaco El baterista Se salieron varios camaradas Edgar, el acordeonero Pero de todos, güey Yo también aprendí muchas cosas De todos ellos Trajeron cosas buenas Y lo malo que me trajo Todo esto Fue la separación De grupo Porque cuando el grupo se deshace Yo me quedo sin ninguna entrada Entonces Donde yo digo O sea, qué voy a hacer Si yo lo mejor que sé hacer Es música y vender tamales Y pues vender tamales Ya no quiere mi papá Entonces, licenciado Yo no quiero Yo no quiero andar de Litigando y esas cosas Entonces, no Qué voy a hacer Y ahí viene Ahí viene lo que Lo que Recaes Sí, que hay una depresión Que hay una depresión, güey Bien, bien Zarra, güey Aguitado Lloraba un chingo ¿Qué se siente, güey? Está en una depresión Es horrible, güey Eso es muy feo, güey La neta Estar sin una salida Y pensar No te voy a decir Que pensé quitarme la vida así Porque no Tampoco estoy tan jodido No lo pensé así, güey Pero sí Había momentos Que prefería estar dormido Que despierto O sea, eso sí Y yo decía Dios mío Que no querías ver a nadie No, güey, no Mi mujer Ahorita mi esposa Me hablaba Y me mensajeaba Y me decía Oye, pero ¿qué te pasa? Tú eres una persona bien movida Tú siempre le has echado ganas Te has caído un chingo A veces te has levantado Porque hoy no Y yo no No tengo ganas de nada Y nadie Y me hablaba Y no, no, no Y ven a visita No, no tengo ganas Y no iba, güey No me cortaba el pelo, güey Poco me bañaba Me estaba creciendo la barba Lo poco que tengo Me estaba creciendo Para la chingada más feo ¿Me estás engordando? Me estás descuidando Empecé a engordar, güey Empecé a engordar mucho En ese momento, güey Empecé Agarraba ansiedad Comía A veces comía de más A veces no comía Y tú sabes Que eso es bien malo también Que a veces comen mucho A veces no comen nada Y pues me la pasaba Dándole vuelta a la cama, güey Y dándole vuelta al seso Al coco De qué onda O sea, qué está pasando conmigo Ni yo sabía Qué estaba pasando conmigo De hecho Me da agüita porque Son cosas que digo yo Cómo es que estuve En ese punto Un día me platicó Mi mamá Que dijo mi hermano, güey Que ellos creían Que yo me iba a quitar la vida, güey Que así de mal me miraban Y fue donde yo dije No, pues eso no Y en ese momento ¿Quién Quién era la persona que O sea, si te veían así ¿Quién era la persona Que más se preocupaba por ti, güey? Mi mamá, güey Estaba haciendo un punto De que no se la creía Y mi mujer también Pero mi mamá Es la que estaba ahí conmigo Me estaba mirando, güey Sí, sí, sí Y como yo no quería ver mucho A mi novia, pues La neta Le estaba sacando la vuelta Todo el pedo Mi mamá era la del problema Porque me estaba mirando Pero me ayudó mucho Mi mujer En ese entonces Eran novios Sí, éramos novios ¿Cuántos años Crees que duré de novio? Ocho No, más Doce Doce años Y yo te latinaste Y no te dije No, no, no Yo latinaste Doce años de novio Para poder yo ¿Tu primer novia? Mi primer novia Fue mi primer novia Somos de la misma colonia Una calle de diferencia Ahí la miré Y dije Esta muchacha me gusta Y me la voy a llevar No, es que no No estuvo tan fácil Fue un proceso Complicadón también Esa es otra historia Esa es otra historia Sí, sí, sí Y ya pues pasé Por todo ese rollo Y un día decidí, güey Que me iba a tumbar el rollo Gracias a todo lo que Pero de la nada, güey O sea, un día te levantas Un día decidí yo Es que yo le pedía mucho a Dios Yo soy muy devoto a Dios O sea, no No porque lo traiga colgado Te lo digo Yo soy creyente de Dios Creo mucho Creo mucho en San Benito, güey Yo creo mucho Son los santos que yo les pido, ¿no? Esta obra por conciencia Me la regalaron Y es un santo que yo Siempre en mi bolsa Yo abro mi bolsa Y tengo un San Benito Que me regalaron Siempre cambio de bolsa Y lo he hecho Para mí es un amuleto Sí, sí, sí Cada quien su rollo Entonces, para mí eso es importante Y yo le pedía mucho a Dios Dios mío Le decía Si tú me ayudas Tú nada más ponme donde hay Y si tú me ayudas Yo voy a ayudar a la gente Entonces yo le pedía Todos los días, güey O sea, yo dentro de la depresión Todo lo que tú quieras Todos los días le pedía, güey Dios mío, ayúdame ¿De qué manera, güey? Me acuerdo porque lo tenía En la parte de arriba De mi cama aquí, güey Y en la parte de arriba Yo tengo un Jesucristo Y una Virgen de Guadalupe Acostado, hincado Yo me hincaba, güey En la cama Me hincaba en la cama Y le pedí un chingo, güey Machín Y le pedí de corazón Entonces sí, un día decidí Dije, no, tú Me voy a tumbar el rollo Y voy a empezar a hacer algo Y en eso me marcó un amigo, güey Carlos López Buen amigo mío Que por... Gracias a él se llama así Grupo Delta, ¿eh? Vamos a darle el mérito A mi compa Carlos Y me dijo, güey Que hay que echar la platicada, güey Que acá hay que allá Que hay que vernos Y que esto y que lo otro La neta, Carlos, le dije No sé para qué me quieras ver, güey Yo tenía rato que no lo miraba Y fuimos juntos en la prepa Pero ahorita me encuentro En una situación, güey Bien cabrona, güey Le digo, no me siento bien No tengo dinero, güey No me gustaría ir a un lugar Como que... Para pagar, pues Porque no tenía... ¿Cuánto tiempo duró, perdón, güey? La depresión, no seis meses, güey Verde, güey Sí, güey, sí, sí Mira Y no nomás eso, güey Y de hecho Había invitado yo a Juanra aquí Al podcast que estuviera aquí Yo cuando me entra la depresión De las primeras cosas Que yo... Más me... En el proceso ese, güey Yo dejé de poder cantar O sea, no sé si porque Se me bajaron las defensas, güey No sé qué pasó conmigo, güey Pero no sé si porque dejé de hacerlo Cantaba una canción Y me enriquecía muy rápido Entonces esa madre Me estaba matando también, güey Sí, o sea Estabas jodido Y más jodido, sí Con lo poquito dinero que yo podía Que mi papá me daba y esto Fui visité otro rinolalingólogo, güey Me acuerdo que fui con el doctor Mascareño Doctor que es reconocido aquí en Culiacán Ah, sí, sí, sí Y me lo recomendaron mucho Inclusive Carlos me acompañó, mi amigo Me acompañó al doctor En ese proceso que yo ya lo... Me invitó a comer al bonomía A mi compa ¿Pero por qué mencionaste al Juanra? Al Juanra porque También tiene algo que ver en eso Ah, ok, ok, ok Ahorita lo voy a platicar, perdón Ya viene... Platico con mi compa en el bonomía Mi compa Carlos Cuando yo salgo de todo ese rollo Que digo, ah, me voy a levantar Y es donde me doy cuenta Pues que yo no podía Cantar bien Porque empecé como que a querer otra vez Todo el rollo, ¿me entiendes? Y me di cuenta que ya no podía, güey, hacerlo Cantaba una canción Y mi compa Juanra está de testigo Que me pasó eso Pero bien cabrón, güey Él traía un grupo Que se llamaba Marca Continua Entonces yo los empecé como que a ayudar Los clientes que yo tenía Viejos del Delta pasado Yo se los pasaba a él Ok Entonces cuando ellos chambeaban Me daban una feriecita a mí Y así es como yo Me estaba manteniendo en ese momento Le doy muchas gracias a Juanra, güey Porque la neta Fue un proceso bien cabrón para mí, güey Y yo ahí agarraba feria, pues Y ya después me hicieron su repre ellos Y después ellos querían Que yo los anduviera moviendo Pero el muchacho este, Carlos Me acompañó al Otorrino En ese mismo proceso Que traía el rollo del grupo Y que yo no podía cantar Porque me quise echar una rola Con los plebes estos, güey Y no podía Entonces me voy con el Otorrino Me acompaña Carlos Y me dice el Otorrino Mira, me dijo A lo que estoy viendo Antes de Antes de Antes de Meterme a la La cámara Y está cerrando Se me hace que tú traes Nódulos en la garganta Me dijo Uh, chingón Dije yo Pues ya me está detectando algo Este amigo Pues ya Por ahí va el asunto Ah, perfecto Le dije Está muy bien Mira, me dice No tiene nada Tiene limpiecita tu garganta La traes poquito Inflamadita Te vas a tomar Unas pastillas Se llaman arcoxia Me dijo Son para Me acuerdo clarito Son para Para desinflamar ¿Cómo se llaman? Arcoxia Y me acuerdo que esas pastillas Costaban 100 pesos cada Para mí era un chingo En ese momento Estaba tronado Pues su chingada madre 100 pesos cada pastilla Y ocupaba para Un dos meses Un mes No me acuerdo Pues eran bastante 3 mil pesos Imagínate A 100 pesos la pastilla Entonces pues las empecé A tomar, güey A los 3, 4 días Pierdo la voz No seas mamón Así de fácil Y no le estoy echando La culpa al doctor Sí, no, no No, no, no Simplemente yo no sé Qué pasó, güey Yo ya no podía hablar Nada Un día mensajeando Con un amigo Y le quise mandar Una nota de voz Y fue donde me asusté, güey Terrible Me asusté, machín Porque no podía Y fue donde yo ya Iba saliendo apenas Sí, iba saliendo De todo ese pedo Y con esa madre Pues más aguitado Pues ahí bien No me aguité ya tanto Dije, no, pues para adelante Pues tengo que Y me acuerdo que lloré, güey Mi mamá me quería dar Mielecita con limón, güey Tú sabes, la mamá Te mira Ellas van a hacer lo posible Te mira, güey Y ella quería darme algo, güey Para que yo me alivianara, pues Pero pues eso no me iba a alivianar Entonces, güey Pues ya busqué algunas cosas De las cuales Te puedo decir Que me pudieron servir en eso ¿Cómo te lo explico, güey? ¿Tequila? No, 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 no La santería, güey Creo mucho en Dios, güey Pero hubo un momento de mi vida Que tuve que recurrir a eso ¿En ese momento? Sí Así es O sea, en ese momento ¿Y quién te lo recomendó, güey? No, un amigo Un amigo Me comentó que Me comentó que sería bueno Que yo me hiciera una Me revisara A ver qué estaba pasando conmigo Porque estaba muy extraño eso mío Que la depresión Que lo que me estaba pasando Que me recomendaba hacer eso Simplemente Yo no le estoy recomendando A nadie que lo haga Cada quien Hace con su vida un sorbete ¿No? Yo en su momento lo hice Aunque era yo devoto de Dios Y sigo siendo creyente de Dios Yo no me metí de lleno a la santería Mucha gente me pregunta Yo no estoy metido de lleno a la santería Este, por ejemplo, me lo regaló El padrinito Toys Ok Creo que tiene que ver con el leguano Y todo eso Y son Él le da de comer A todo ese rollo Él sabe de eso En su momento me checa a mi compa Y me dice ¿Sabes qué, güey? Tienes hechicería Eso yo jamás lo había platicado Jamás Jamás ¿Tienes hechicería, güey? Me dijo Y yo me quedé No mames Se me puso la piel chinita Y me dio miedo Me tiró una cosa Que se llama los caracoles Ok Y me dijo que tenía hechicería Y yo pues sí me asusté, güey La neta Mucha gente no cree en eso Yo te puedo decir que mi experiencia fue ¿Tú lo viviste, güey? Sí, yo lo viví, güey Tú lo viviste Yo estaba desesperado, güey Desesperado Y sí, habrá gente que dice No, son mamás Pero pues No, cada quien Es tu experiencia, pues Sí, cada quien Yo te digo Yo lo viví Inclusive un día lo platicé con un padre, güey En una iglesia Se lo pregunté Ahorita te voy a platicar eso Pues ya me dice que tengo hechicería Y me dice, güey No creo, me dice Vamos a volver a intentarlos Plac Sale y saca un libro Pum, me lo pone Como están acomodados, güey Pues es lo que te digo yo Hechicería No te preocupes Yo te voy a dar Ah, tú viste pues Lo que decía en el libro Y salieron ahí Sí, y de ahí para acá, güey Me hizo una limpia Esto y lo otro Todo empezó a fluir diferente Ok Para bien Entonces todo Todo empezó a fluir para bien Empezaron a venir cosas buenas a mi vida, güey Después de tantas tragedias Empezó a cambiar Empecé a mirar ¿Cómo recuperas la voz, güey? De esa forma Aunque no lo creas, güey Te lo digo Juanra está de testigo Y todos mis compañeros, güey Carlos Carlos de Bajosestero Es mi amigo también De hace muchos años De hecho, él fue los que inició conmigo el grupo al principio Se salió y después regresó ahorita en los nuevos Delta, ¿no? Ok Él me conoce y sabe que lo que estoy platicando no es mentira Hay gente que conoció mi caso, güey Entonces yo en ese momento no tenía el grupo Muchas ganas de salir adelante Pero no había grupo Entonces recupero la voz a los días Y yo me puse a hacer lo que te comentaba De que me puse a dar cursos de venta, güey Con mi compa Carlos López Lo que platicábamos en la economía En la plática que tuvimos Que me invitó a comer Llegamos al acuerdo de hacer algo Entonces se me hizo chingón, güey Dar cursos de ventas Entonces todo por lo que anduve En el transcurso no había grupo Delta Entonces nos ponemos a dar cursos En el transcurso que tú salaste del hoyo Sí, sí, sí Entonces me pongo a dar cursos de venta Fue lo primero Ni siquiera me aboqué a lo del grupo, pues Primero intenté por otros medios Porque yo ya tenía miedo, güey Yo decía Pues si ya me pasó una vez Y no busqué otras cosas alternativas Que me puedan sacar del hoyo Sacar adelante Yo tengo que ver primero Algo que me estabilice Y ahí tu novia qué rol jugaba, güey Bien chingón, güey O sea, me apoyaba un chingo, güey Ella trabajaba para Reblo Ella trabajaba para Reblo No sé si ubica lo de los tintes Y todo ese rollo Ah, sí, ok, sí, sí Ella era promotora, le llaman, güey Las que acomodan todo el pedo Que hacen todo el circo Y van de tienda en tienda, güey Andaban en camiones, güey O sea Y me ayudaba un chingo Porque sí, sí Me motivaba, güey Me decía Ey, qué onda, pues Era tu pilar Sí, échale ganas Y yo pues me aguitaba, güey Porque pues no miraba la cosa muy bien Entonces pues le comento ¿Sabes qué? Le dije Vamos a empezar a dar cursos Y mi amigo tiene una persona Que sabe pronunciación neurolingüística El PNL Hicimos un equipo, güey Y agarro a mi primer cliente Un amigo Porque por eso mi amigo me invitó Pues me dijo Güey, sabes que tú tienes un chingo de conocidos Deberías de invitarlo Empezamos con el rollo, güey Empezamos a dar cursos Y la gente encantada, güey Los trabajadores Les gustaban los cursos que dábamos Yo platicaba muy Yo más que nada le daba consejos De lo que viene siendo la calle, ¿no? Ok Como la gente El trato con la gente Todo lo que yo aprendí Durante tantos años, güey De las ventas Sí, sí, sí Y lo confirmé después Con un negocio que hice Que sí era bueno para las ventas Entonces Yo no me considero el mejor en las ventas Pero sí me considero que me fue bien con las ventas Amo las ventas El grupo, güey Sigue siendo un grupo que Al final de cuentas También lo vendes, güey Sí, claro Es un producto, güey Sí, es un producto La música es un producto Tiene que ver con lo mismo Yo no soy Yo le digo a los players Yo no soy músico A mí pónganme a vender el grupo Pónganme a hacer otra cosa Y yo lo voy a hacer Es lo que yo sé hacer Y cantar, ¿no? Entonces Empiezo a vender esos cursos Y todo ese rollo Mi camarada Mi camarada Es una persona que me Fija todo lo que pasó, güey Me dice Eh, güey Me dice Me jaló el vato Eh, güey Pues yo Tengo entendido que tú Tienes pues varios amigos Y que acá Que me pueden echar la mano Ocupo ir a China, güey Que me organizes un viaje Y yo sin saber Sin nada Pero ¿Por qué a ti, güey? Pues definitivamente Esa persona Algo le han haber dicho Mío, no sé Alguna otra persona Algo le dijeron que Que pues a lo mejor Yo podía ir con el asunto, pues Y como miró que le día Que a todos sus trabajadores Tenía bien, o sea Con el rollo del curso Y no fue un día Güey Fueron varios días Y como que le hablaron Bien de mí De lo que hicimos Y pues como que le dio resultados El vato me dijo Güey, quiero ¿Creaste como una Una fama Después de la faceta De ese De vender cursos? Se puede decir que sí Y ya me dijo Güey, quiero que Que me lleves a China Me dijo Yo sé que tú Te puedes encargar de todo eso Yo no conozco nada ya Pero quiero Ni yo tampoco No, güey Pues yo tampoco Pero yo ocupaba dinero, güey La neta Y ahorita me da vergüenza Decirlo con mi compa Porque van a mirar el podcast A lo mejor La neta Yo me venté, güey Por la feria Pues si me entiendes Sí, claro Porque pues estaba bien tronado Tú lo dijiste afuera, güey El hambre es al hombre El hambre es cabrona, güey, la neta El hambre Hace una rola que diga El hambre hace al hombre, güey Debería de componer Ey, no se roben esa frase Al rato todos Haciendo esa rolita en Spotify, ¿no? No, pues me jalé, güey Me jalé con mi compa Los mismos que dábamos los cursos Bendito Dios Uno de ellos era En China El muchacho trabaja para el consulado Creo, si no me equivoco Y hablaba chino a chingazo Y todo se te acomodó Todo se acomodó, güey Mi compa Carlos Se aventó el paquetón De calarse conmigo Sin necesidad La neta, mi compa Carlos Sin necesidad Sabía que yo tenía más necesidad Que todo Entonces yo le dije, güey La neta, pues está saliendo esto Es lo que hay ¿Qué onda? Le atoramos No, pues vamos a darle Vamos a organizar todo el viaje Agarramos hoteles La cita con las personas Que se tenían que ver Todo salió de chingazo, güey Y a mi compa Lo que él buscaba Todo salió Todo salió bien, sí Le salió bien, pues Sí Entonces a nosotros Nos pagó por el viaje No gastamos nada Conocimos China Nos paseamos un chingo Y yo en ese viaje También miré otras cosas Para negocios, güey O sea, fue en dobles El viaje, como quien dice Yo lo aproveché Lo aprovechaste Me gusta un chingo la tecnología, güey Me gusta un chingo Lo que tenga que ver con ventas Productos, moda Todo eso Y fui a las fábricas Fui a todo eso Empecé a conocer De hecho, una de mis primeras ideas Que yo traía a la locura Yo quería traer Aires acondicionados de China Cuando empezaba Yo miré la fábrica De allá Donde hace el Mirage Dije, gato Yo quiero hacer eso Cuando ya miré los números Y las cifras Dije, no mames No es para mí Es una inversión buena Sí, no es para mí ese rollo Pero hubiera estado bien, pues Era una de las ideas Que yo traía Llego a Culiacán Llego a Culiacán Ya con Me sentí un poco mejor A lo mejor un poquito De friecita que agarré No era un billetón Pero pues Más deshogado Más deshogado Ya más tranquilo Me ofrecen un negocio Me ofrecen un negocio De vender calzado Fíjate cómo son las cosas Mi mujer Con lo poquito que ganaba Plevada Todo esto pasó Antes O sea Cuando se acabó El primer de esta Lo que la gente no sabe Y antes de que se Se abriera el nuevo de esta Sí, así es Yo estoy platicando Lo que la gente no conoce De mí Lo que pasó Para lo que pasaste Para que llegara Para que llegara Todo lo que vamos a De las cosas buenas Que quiero platicar Entonces Y así A la brevedad Llego Platico con mi compa Y me ofrece un negocio En el cual Me dijo Y le empezaba a decir A mis amigos Músicos Porque la neta Me la rolo bien Con varios Así como hay varios Que no me la llevo Muchísimos Que sí me la llevo bien Oye güey Que este vato Vende calzado chilo Y aquí tengo Yo te consigo Y los conseguí Y la neta Es algo que tampoco sabes Yo les ganaba Un quinientón La verdad Vamos hablando Las cosas como son La realidad Estaba haciendo el business Sí andaba haciendo el business Buscando para la papa Para no quitarle a mis papás Porque yo sé que en la casa Si yo pedía A lo mejor Me iba a nadar Pero no era lo justo Cómo les iba a quitar A los viejos Entonces me ganaba Un quinientón Y yo feliz Y un día me agarra el morro Y me dice Tú estás vendiendo Calzado mío La neta sí No güey No te huites Me dijo Te voy a dar Para que te lleves Para tu casa un guato Y le tomas fotos Y ya tú Si quieres buscar gente Que te ayude a vender Y todo el pedo Te voy a dar mil pesos Por cada zapato que venda Dije yo de maravilla Y empecé a vender Su vendedor estrella Yo creo en ese momento Empecé a vender machín Y me empecé a A mantener A alivianarme un poquito Y llega a mí Él con él Él llega conmigo Con un proyecto De un zapato rojo Que mucha gente conoce Que mucha gente compró En ese momento En ese momento Y le agradezco A toda la gente que compró Que nadie sabe Hasta este podcast Que me compraron a mí Entonces muchísima gente Nos compró ese calzado rojo Que no vamos a decir Marca Que estaba en todas partes Se puso de moda Tenía Mi compa Me propuso ese negocio Pues me dijo ¿Sabes qué? Yo tengo la manera De conseguirlo Vamos a ser únicos En México Entonces Yo sé que contigo Lo puedo hacer el negocio Bueno pues Pero de cuánto Estamos hablando Le decía Tú no te preocupes Yo me voy a endeudar Tú no más no me quedes mal a mí Pero de cuánto Un millón y medio de pesos Cuando me dijo eso Me fui para atrás Me asusté Jíngate con la cara Este güey Pues ni pedo Vamos viendo A ver cómo sale No tenía Ni cincuenta mil pesos O sea No tenía ni diez mil pesos En ese momento yo creo O sea la neta Yo no podía Con ese capital Que me estaba hablando De él Pero él lo iba a poner Se lo iba a poner O se lo fiaron No supe cómo estuvo el pedo Yo creo que le fiaron a él No sé Como estuvo Algo tuvo que haber dado Algunos papeles de una casa Algo güey Para que le Que pasa el lance Que el vato Confió en ti Sí confió en mí Güey la neta Y le doy la gracia Y llegó todo el mundal de zapatos Y cuando llegan Le dije Yo la verdad Hay que ser realista Yo le dije La neta carnal Esta mano no se vende Le dije yo Viene aguitado No carnal Espérate Me dijo Se van a vender Me dijo Se van a vender Para el siguiente día Güey Tras Y tras Y tras En un año pagamos la deuda Nosotros De un millón y medio de pesos En un año Después fue ganancia Se puede decir Y vendimos todos Todos los padres Los vendimos Tenía yo alrededor De unos Cuarenta revendedores Yo les daba Trescientos pesos A cada revendedor Por cada par que vendía Los vendíamos En mil ochocientos pesos Sin decir marcas Si la gente le atina Pues que chingón Si ahí comenten Si saben Fue una moda Que hubo aquí en Culiacán Un tenis rojo de piel Un tenis rojo de piel Que aquí se puso mucho De moda en Culiacán Bien orgulloso de eso La neta Porque nos fue bien Y pues sin robarle Nada a nadie En viejo La neta Eso era más bonito Porque yo jamás He tratado de pisotear A la gente Para yo ser más O sea jamás Eso no ha estado Nunca me inculcaron eso Ni hacer quedar mal A una persona Para yo poder crecer Entonces pues me fue bien Con ese rollo Y yo ya tenía Una estabilidad Ya yo ya tenía El fondo Y yo decidí Meterme en rollo Con el grupo Del nuevo Delta Eso Todo eso tuvo que pasar Para yo poder Me meter al Que es lo que dices Esa ferrecita La agarraste Pero invertí Lo poquito que yo ganaba Ahí wey Hiciste los trajes Si había dinerito Lo poquito que yo agarraba Pues lo invertía Lo que me tocaba Porque eran partes iguales Cristian y yo Entonces si me tocaba Una ferrecita Pero porque Cristian y tú Eran socios Éramos socios Éramos socios Ya no Se puede decir que ya no Traemos otras cosas Que queremos hacer juntos Pero ahorita eso se acabó Y pues hasta ahí Llegó O sea Todo bien Quedamos como Machín amigos Entonces Ya yo Me tuve una estabilidad De que pues De ahí se acababa De ahí se salía Para las cocas Se puede decir Y seguía vendiendo También su calzado Y pues todo Estaba chingón Porque yo también Ganaba los 300 pesos De revendedor Porque yo también Entregaba O sea yo también Hacía eso Y pues a mí me iba Super bien Yo el que más vendía Porque yo tenía la página A mi disposición De Facebook Sí Y a mí donde me iba bien Porque como yo manejaba La página Todos esos 300 pesos Que pues eran para mí Y si yo vendía en el día 30 pares Pues multiplícalo Yo eso es lo que agarraba Diario O sea porque Pero por la venta Eso no le correspondía A Cristian Porque yo ya traíamos De que el resultado De la ganancia Era entre dos Pero eso de la De la comisión Era del que vendiera Entonces yo me la ganaba Y pues así fue Yo ya tenía la estabilidad Yo tenía la estabilidad Yo me sentía bien Y todo el rollo Y pues fue donde Donde yo ya decidí Meterme al grupo Donde te digo Lo que les platicé hace rato Que empezamos a buscar Un lugar donde ensayar Que compré un uniforme Que si a Omar Le faltaba Una cosa para la batería Yo les prestaba No les regalaba Y ya no te acordabas De la depre No Ya estaba todo bien Conmigo ya está Todo el chingazo Y te digo Muchas cosas Las que estoy platicando Aquí honestamente Jamás las había platicado A mis amigos Pero ante una cámara No Y se me hace chilo Que la gente Conozca ese punto De uno Que la gente Lo agarre como ejemplo Que si se puede Si se puede Por eso te preguntaba Hice mucho hincapié En el de como saliste Porque dices Tú que te dejaste La barba Y que un día Dijiste Ahí tuvo Pau Y todo lo que tuviste Que pasar Hay gente que a lo mejor Ramón pasa más cosas Más culeras O hay gente Que no logra salir O que no logra salir De la depre Se suicida O sea Así hay mucha gente Totalmente Pero está bien chingón Que la gente Lo escuche De ti Y que diga Si se puede Todos tenemos momentos malos Todos Todos tenemos momentos malos Y sientes Que estás en un hoyo Que dices No haya salida El pinche hoyo No estaba cabrón Entonces ya Pues ya me sentí Un poco más estable Yo apoyaba a los plebes Con lo que yo podía Les prestaba la mejor Para hacer algo Y de lo mismo Que trabajaban Me regresaban El dinero Que la verdad No fue tampoco La gran suma de dinero Que yo aportaba Pero lo poquito Que yo hice Yo siento que estuvo bien Que estuvo bien Porque yo sé Que por eso Hay una lealtad Con los muchachos Con los plebes Que son mis amigos Porque saben Que yo nunca me rejé Jamás me rejé Siempre ayudé En lo que yo podía Y hasta la fecha Yo sigo siendo derecho Con decirte que los cinco Ganamos lo mismo Con eso te digo todo Actualmente Sí, actualmente Y a mí no me Eso no me agüita Y mucha gente Me ha venido a lavar la cabeza ¿Qué güey? Es que tú tienes Que ganar más Tú eres el que canta Entonces el grupo Sí, güey Pero el otro güey Es el que compone también El otro güey Que toca el acordeón Toca el bagocesto Hay algo detrás Siempre Lo que la gente no ve Que es muy feo Esas agrupaciones Que llegan y lavan el coco La gente Y se la creen Y creen que lo que la gente Les dice es lo correcto Lo que uno siente Eso es lo correcto Mi punto de vista ¿Y qué opinan De los caimanes? Pues está mal Porque siempre va a haber Eso mal Siempre va a haber un pedo O sea, qué chingón Si todos están de acuerdo Pero si el caimán Lo hace la sorda Ahí sí hay un pedo Pero si todos están de acuerdo Por ejemplo las bandas Todos están de acuerdo Que el dueño de la banda Gana más Y en mi grupo A lo mejor yo pudiera Ganar más Pero no quiero llegar A ese conflicto Pero es la fórmula Que te ha resultado ¿Por qué cambiarla? Ahí están, güey Siguen las mismas personas Yo no te voy a decir Que van a ser eternos A lo cual el día de mañana Deciden no estar conmigo Porque tienen una mejor oportunidad O yo no sé Está como por ejemplo Hay gente Pero que no se salgan Perdón Que no se salgan Y digan No, es que ya no me pagamos No, no, jamás Yo sé que jamás De mi parte jamás ha pasado Y yo eso sí te lo puedo asegurar Y pues lo digo Pues te dicen Frente de una cámara, güey Al rato los players Los van a mirar Y van a decir No, pues Es verdad este cabrón No es mentira Si fueran mentiras ¿Con qué cara vas a quedarte? No voy a hacer una controversia Con mis muchachos, güey Cuando no está bien Entonces ellos saben Lo que yo he hecho También por ellos Y lo que ellos han hecho por mí Y por lo que has pasado Bastante Los players, güey Fueron los que empujaron La carreta conmigo, güey Y la neta Hay que aceptarle Hay que darle su mérito A ellos también Si no hubiera sido así No hubiera pasado Todo lo que ha pasado Pues Yo cuando salgo Cuando estoy con el rollo Del calzado Y todo ese pedo, güey Yo hablo con mi mujer Y le digo ¿Sabes qué? Y le dije Ya me voy a tumbar El rollo de este asunto Y así como que Le agarré sorpresa, güey Pero ¿Por qué? Si pues estás vendiendo bien Y pues ya pagaron la deuda Y No, pues ya Miraba historias, güey Miraba historias Y miraba como los de Grupo 360 Nuevos Ilegales Todas las agrupaciones, güey Tocando en X o Y el lugar, ¿no? Y yo no los envidiaba Pero quería estar ahí, güey Porque es lo que a mí me gusta, pues La música, güey ¿Los admirabas más bien? Los admiro porque En ese momento decía esto Ah, qué chingón Son mis amigos, güey Son mis amigos Los admiro un chingo Y miraba Son personas con las que yo convivía Cuando antes de que yo formara otra vez el grupo Son mis amigos, güey Y yo decía No, chingos, o sea ¿Qué estoy haciendo aquí? Vendiendo estos Y pues a mí me gusta lo otro Sí, mi sueño es otro Mi sueño es otro Yo lo platico con mi mujer Ahorita mi esposa Y le digo a mi novio Oye, le dije En su momento que era mi novio Le dije ¿Qué crees? Le dije, la neta Pues me voy a volver a la música No, pues que cómo Que por qué Si estamos bien No necesitas de eso Tú, hombre ¿Para qué? Regresa No es que no me apoyara, güey Simplemente Pues como que no quería Que volviera a experimentar Lo que ya había pasado conmigo Ajá Un cierto miedo, temor Sí, o sea, decía Si ya le pasó la depresión una vez No quiero que otra vez Al fracaso, güey Hay que ser realista, ¿no? Al fracaso Siempre hay que tenerle miedo al fracaso Sí, güey Hay gente que No, que todo bien Yo soy una persona que piensa en lo bueno y en lo malo Siempre veo las dos caras de la moneda Totalmente Mi vida siempre ha sido así Entonces le dije Mira Vamos a hacer una cosa Le dije Si en un año el grupo no pega Yo me tumbo el rollo Y güey En un año pegó el chingazo ¿Cuál fue el chingazo? El primer chingazo fue Soy bivanco Pero el que nos cambió la vida Fue Marquitos Toy ¿Cuántos sacaron esa rola? Cuando sacamos ese corrido Así fue Tal cual Eso fue Una cosa que nos vino a cambiar la vida Tú cuando le dijiste a tu novia De que si no pega en un año Sí ¿Tú durante ese año Te lo mentalizaste? ¿De que lo iba a hacer? Sí Sí, güey Y crees que eso haya sido Sí, güey Tiene mucho que ver Si tú traes ganas, güey Tú te la crees Lo vas a hacer A veces va a ser más complicado A lo mejor no en un año Pudo haber pasado que Las cosas se dieron, güey Todo conspira Todo conspiró Todo se dio Y bendito Dios Yo siempre tengo una palabra Que se la digo mucho A mi familia más que nada, güey Y cuando me miraban así estresado Le decía Tiempo al tiempo Yo siempre era mi palabra Hay un corrido que me gusta Que dice eso, ¿no? Tiempo al tiempo Y se pasa volando Y yo siempre Esa palabra para mí Ha sido importante Porque yo siempre soy una persona Que le doy su tiempo a las cosas Soy bien desesperado, güey Machín Pero siento que cuando algo Se va a hacer bien hecho Tiene que ser Por pasos O sea, su tiempo No me gusta hacer la cosa A lo arrebatado ¿Cuándo cumples año? Cumplo el 4 de febrero Acabo de pasar Otra cosa Yo no soy fiestero No me gustan las fiestas No tomo No fumo Y no me drogo Nada Nada ¿Nunca un güiri acá? Nada Jamás en mi vida Nunca he conocido lo que haces Ni Red Bull Esas cosas Mira, güey Cuando yo canto Cuando yo me subo al escenario Y la gente me ofrece Si me ofrecen cagada Cagada me tomo O sea, con eso te digo todo No drogas, ¿no? Si ofrecen un cigarro No, eso no Pero a mí si me ofrecen una Así lo digo vulgarmente Porque así es, güey Si ahí me dan una botella Y le tomaron, güey Yo no les pregunto Si le tomó Y ahorita con el COVID Todo el pedo Lo tengo que hacer, güey De todas maneras Bueno, yo lo hago Pero no me bajo estupidicísimo Al escenar Ni ando pendejo cagándole arriba O sea, yo Mis respetos Yo no lo hago, pues Yo me subo Convivo con la gente Me tomo lo que me dan Si me dan Un De tequila No sé Es que me mezclan, güey Si me dan whisky Si me dan cerveza Si me dan tequila Vodka Yo tomo todo, güey Todo tomo Lo que me den me tomo, güey Y no me gusta nada, güey O sea, no me gusta nada Pero me lo tomo Es como algo que no te guste Ah, me lo voy a chingar Y lo haces por la chamba Si, y la gente Yo me di cuenta, güey Que la gente Era como que raro Que el artista Que van a echarse Sus cervezas O su whisky Al que van y miran Pues lo quieren Quieren estar como que En la misma sintonía Y yo no estaba En la sintonía con ellos Entonces yo sentí Que yo tenía que hacer eso Como hay artistas Que no lo quieren hacer ahorita Y que lo hicieron Yo siento que pues En su momento A lo mejor yo lo voy a dejar de hacer Pero yo no tomo, güey Yo no pisteo jamás Me va a hacer Ah, me voy a echar un seisito Ah, voy a comprar una botella Nunca en mi vida Yo compré una botella Además, yo no sé cuánto Va en un seis, güey Te lo juro por mi hijo Que viene en camino, güey Ah, sí, güey Felicidades Muchas gracias En abril nace, viejón Qué chingón, güey Y cómo, cómo Devolviendo al Sí Cómo pasó el éxito Que dices tú, güey Ok, todo llegó, güey En el momento preciso Y justo cuando Pues obviamente Marquitos Toy nos apoya Ajá Pero todo empezó Por un corrido Que se llama Soy Vivanco Ok Ok, cuando nosotros Componemos ese corrido Lo hace Carlos Mi bajo asestero Ajá Mi compadre se pone A componer ese corrido Y nos lo muestra Y la verdad Nos llamó la atención ¿Cómo va esa rola, güey? Recuerda, güey Y no, siempre ando tranquilo En mis deportivos En las calles Me han de ver Y tenía el pedacito Que Importante soy Y eso le llamó Mucha atención A la gente la tonada Era diferente, güey Algo distinto Pues estaba padre Con decirte que yo Batallé un chingo Para grabar esa canción En el estudio, güey No te salía, güey No me salía, güey Porque yo no sé mucho De tono Y al momento de cantarla Como la quería mi compa Que la cantara El criador de la canción Yo estaba batallando, güey Porque estaba complicado De hecho, muchos grupos Que la tocan Me atrevo a decirte Que no la tocan como es No, como debería ser No la tocan Hay grupos que sí Pero muchos, muchos no Ok Entonces Cae ese tema A nuestras manos Carlos nos lo muestra En una ida a Tijuana Y empezamos Y la traíamos La rolita Ese corrido Nosotros lo hicimos Porque un amigo De nosotros Marco Millán El mini Le dice Buen amigo mío Me dijo Güey, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo Que le pueden hacer Un corrido Ya le habíamos compuesto Un corrido Antes de este Viván Coherencia Entonces nos comentó Que sería bueno Hacerle un nuevo corrido Que fue este Que te estoy hablando ahorita Soy Viván Se lo componemos Güey Se lo mostramos Y queda encantado De hecho ese día Que se lo mostramos Fuimos y se lo contamos ¿Qué onda? ¿Para la ruta ahorita? Deseoso uno Güey, la neta Yo lo platico Güey, deseoso uno De subirse en un Razer Güey, ¿sí me entiendes? Nos dijo Vámonos Era vámonos ¿Sí me entiendes? A mí me encantan Esas cosas Güey La verdad me fascinan Los Razer Todo ese rollo Me gustan un chingo Y pues cuando me dijo eso Vamos Lavándola pensé dos veces Güey, dije Vamos Y pues yo sabía Que era Sando el cotorreo Fuimos a Yunei Güey, nos paseamos Mañana nos tiramos en el río Y todo viene a gusto Con mi compa Y me dice ¿Qué onda? ¿Cuándo la grabamos? Mañana Oiga, le dije Pues mañana ¿Cómo? Pues si no hemos hablado Ni en un estudio Ni nada No, no, no ¿Cuál es el mejor estudio? Y que no sé qué Yo le voy a pagar No, pues usted sabe Le dije Usted sabe Le dije Yo no voy a meter en eso Si usted quiere pagar Un estudio caro Pues adelante Y pues le hablamos Un estudio de allá De Los Mochis Que está muy bueno Muy muy bueno el estudio Que es donde graban Los Plebes de Rancho Varias agrupaciones chilas Pues no es el Hugo No me acuerdo ahorita El nombre del estudio Pero estaba chilo El estudio en ese momento Y ahí vamos Al día siguiente O sea No era cura del morro Al día siguiente Yo hablé Y me dijeron Que estaba ocupado El estudio Y el morro Les ofreció más lana Les dijo Que no había pedo Que si le cobraban El triple Él ya quería la rola Que le cobraban El triple Pero que la grabaran Y ahí te vamos Para Los Mochis Fuimos y grabamos El tema Y nos lo dieron Así crudón Medio arregladito Nos lo dieron Y venimos escuchando Cuando lo escuchamos Sabíamos que iba a ser Un putazo Te lo juro Que lo sentíamos Veníamos piñadísimos A la madre Que perro Esta madre Va a ser un chingazo Y que chingón Todos bien piñados La neta Con el resultado Que obtuvimos Todos veníamos piñadísimos Mi compa Como 250 300 kilómetros Por una Y cinco Nos traían Pues eso Si veníamos Y ensurrados Pero pues Ya andábamos En el pinche refuego Y pues ya llegamos Culiacán Que onda wey Que hacer el video En caliente Yo lo voy a pagar Y nosotros ya teníamos En precio Y todo el rollo Pero este wey Su rollo Él quería pagarlo Él quería hacerlo Ya pues Nada que pregunta A ver para cuando Tienen ya No yo lo voy a pagar Y nos paga Nos paga Nos paga el video Y todo el rollo El morro Y le digo Oye wey Pero que onda Para hacer el video Yo la neta Pues no hemos hecho nada Como va a ser No wey No te preocupes Por eso Pero las cosas Yo tengo todo Que así me dijo Son las palabras Que él me dijo Yo tengo todo Si no ocupo Yo voy a conseguir Las cosas Que un carro Y eso y lo otro Y la neta Él lo consiguió Ahí es donde Yo conozco Marquito estoy Ahí es donde Yo lo conozco En otras ocasiones Ya lo he platicado Yo la verdad En ese momento Yo no tenía ni ganas De hacer un guion Para un video Yo siempre he hecho Los guiones Para los videos Siempre me he metido Me he metido Mi cuchara Bueno o malo Lo he hecho Y en esta ocasión Yo no quise hacer nada ¿Por qué? Porque tenía Mi papá enfermo Del corazón Volvió a recaer Nuevamente Volvió a recaer Y a mi esa madre En ese punto otra vez Mi vida volvió A Si Un declive Entonces pues yo le dije Sabes que wey La neta No me quiero meter En ese pedo ahorita Lo que tú puedas Hacer Adelante Yo lo dejé En sus manos ¿De quién? Perdón De Vivanco Ok Entonces resulta Que llegamos A su casa Wey Y ya estaba ahí Marquito Estaba el chiquete Vitolías Creo que Los players Los players Lo que eran Conformadas Los toys En ese momento Entonces llevo wey Y yo no los conocía Y me dijo Oye wey Ellos van a grabar Un común Detrás de cámara Y yo chingo Y él va a ser El personaje Del video ¿Quién wey? El chiquete Ok En su momento Él lo hizo Ah pues a toda madre Yo la neta No me quería meter En esos pedos Ya miro Marquito Wey Ahí lo conozco Mucha gente Me ha tirado Que no Que tú andabas buscando Nomás La conveniencia Con Marquitos Que esto No fue así Se dio pues todo Se dio wey Se dio Eso fue algo Y por eso yo creo Que hemos hecho Una muy buena amistad Marquito Hemos hecho Muy buena amistad Porque Definitivamente Yo nunca Nunca Lo busqué Como para beneficiarme De hecho Nunca lo buscaste Yo jamás lo busqué Y la gente piensa Que así fue Yo no lo conocí Bueno A lo que tú me estás diciendo Pues nunca lo buscaste Tal cual Tal cual Marquito sabe que así fue Por eso yo creo que Agarró buena amistad conmigo Y yo buena amistad La neta Nos tenemos confianza Platicamos un chingo de cosas Y hay muchas cosas chingonas De Marquito wey Que la gente no conoce Entonces Pasa eso wey Grabamos el video Y me doy cuenta Que sube el video Marquito wey Puc Es un putazo Millón de reproducciones El detrás de cámara Si wey Y yo fue donde dije No mames Que fuerza trae este morro Fue donde me di cuenta wey Donde estábamos metidos Y yo dije Cuando salga esto Va a reventar Y Marquito me dijo wey Sabes que wey Voy a me voy a reventar Esta madre así así Y lo voy a subir a mi canal No mames Me quedé yo Meta wey Si Pum Lo saca y Tras Empieza a subir Pero de millones la rola La de Vivanco La de Vivanco Pum 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 Y en eso Vivanco me dice Oye wey Me gustaría que le hicieras Un corrido Marcos En el grupo compongo yo wey Compone Carlos El bajo cestero Y compone Raúl Uribe El acordenero Y en ese momento Me encargo Yo ese corrido No se lo cobramos A otro marquito Ni nada O sea tú Una persona lo mandó A regalar Y fue cuando Empiezo a componer el corrido Y Carlos El bajo cestero Empieza a hacer El de los toys Los carros Los racers Disfrutamos Para eso No sé si lo has escuchado Si 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 Ah bueno pues eso Lo empieza a hacer Carlito Y yo hago este Entonces Ya cuando lo tenemos listo Luego le comentamos A mi compa A Miguel Le digo oye wey Ya están los corridos wey Que onda si se los quieres mostrar Y en eso wey Nos cae el marquito De nuestro ensayo wey Iban me acuerdo clarito Iban una boyaga wey Todo wey Y para nosotros Yo ya lo seguía En ese momento Ya miraba lo que estaban haciendo Todo el revuelón que traían wey La fuerza Que Lo que estaban haciendo wey Bien chingón Y nos llegan todos wey Una boyaga Una que me está así cerradita wey La mamá móvil Si si Y se bajan todos Eh wey no Para que Se venden a correr los toys Fierro Y lo tocamos Y pues quedaron encantados todos wey Y el corrido de marquito estoy wey Yo no se lo quería mostrar Porque No estaba No lo tocábamos A como yo lo había compuesto Ah ok No como que no lo encontrábamos todavía Eh Bien 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 Como yo la estaba Así como está grabado Así es como yo quería Que la gente lo escuchara Ajá Así tal cual como lo escucha Así es como yo lo compuse Ajá Entonces cuando lo ensayábamos wey No se escuchaba así Empezamos Se lo tocamos a marquito Y le encantó Por cuestiones de marquito mismo Nos dice Plebes voy a subir a mi canal Los toys Hay que hacerle un video Que les parece Chingón Pero primero hay que subirlo Me dijo Para ver como funciona Las redes sociales En mi canal Para ver que onda Vamos a subir el puro audio Chingón Es cuando él hace God Music Él hace el canal alterno Para música Porque ya muchísima gente Me hablaba a mí Le hablaban a él Y todo el mundo Quería llegar a él Por medio de mí Los músicos Y yo te voy a decir una cosa Todos los mensajes Que a mí me mandaban Que eran para marquitos Yo todos los mensajes Que a mí la gente Me hacía llegar Yo todo se lo hacía llegar a él Nunca hubo un mensaje Que yo Que yo Pusiera una traba Para que no le llegara Aunque la persona Me cayera gorda Yo lo hacía Yo le llevaba el mensaje Oye Marquitos dice Sí oye que él dice esto Y esto otro Que onda Pues ahí tú sabes Y algunas cosas Se la hacía Otras no Se pudo ayudar Pude ayudar a varios grupos La neta Que llegaron con marquitos Y los ayudó Que subieron videos Esto y lo otro Y bendito Dios A nosotros Marquitos nos ayudó Un chingo Machín Porque subió los toys Pero no tuvo el despunte Que nosotros queríamos Porque subimos primero los toys Y no el de Marquitos toys Los toys lo había hecho Mi compañero Carlos Mendoza Y yo la neta Yo soy una persona wey Como te digo Lo que es pa' uno Es pa' uno Yo primero Pensé en él Antes de mí ¿En quién? En Marquitos En Carlos Como era su composición Yo para que no hubiera Como un tipo de preferencia De que no Pues mi tema Yo quiero que sea Marquitos Y ahí va No Yo dije primero va a ser los toys Lo aventamos Lo subimos Y despunta Pero no despunta En el momento Como pensábamos Que iba a despuntar Entonces me dice Marquitos Que onda wey Subimos el de Marquitos toys Sobres Lo subí Pum El puro audio Y me dice Wey pues hay que hacer el video Sobres wey Yo encantaba Yo ya sabía Todo el refuegón Que Que se podía venir pues Y ahí es donde empezó A cambiar todo wey Ahí es donde todo empieza A fluir diferente Bien chingón wey Bien perro Y donde digo yo No mames Que qué está pasando Empieza a subir la cuenta De Instagram Nos empieza A mirar la gente Escuchar nuestras canciones En Spotify En Estados Unidos Empieza Nos empiezan a mandar Mensajes de Estados Unidos Empieza todo un revuelo wey Con el grupo Muchas agrupaciones Queriendo hacer duetos Con nosotros Que cabe recalcar Que yo a nadie Wey le he dejado un dueto Persona que se acercaba Conmigo con un buen tema Yo hacía un dueto Y una colaboración Con ellos Con todo Se hizo ese rollo Se hizo ese rollo Y a la madre Y a la madre wey Pues fue una cosa De no creerse wey Que grupo O sea Quien no quiere llegar Con un youtuber Que esté de moda Y que te dé todo el apoyo Wey dime que video Ahorita Porque acaba de subir uno Con el Beto Vega Pero que otro video De agrupación Tenía en su canal Marquitos wey Más que nosotros Entonces imagínate wey Ponte a pensar O sea que chingón Pero Me comentaba Si pues que chingón wey La neta Quien no quisiera eso Obviamente O sea que agrupación Que quiere despuntar No quiere eso En esos momentos wey Porque puede ser Un grupo bien bueno Pero si la gente No lo voltea a ver No te ubican No te conocen Esa madre fue fundamental Para nosotros Pero me comentabas Que se lo dieron En una fiesta Algo así Ah ok No 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 El corrido Ya lo tenía Ya se lo hemos entregado Yo el día Te digo Como fueron cosas Bien chingonas En el trayecto Que estaba pegando Marquitos Y estaba otra vez Sufriendo otro pedo Tenía enfermo Mi papá wey Y el día que le Hace dos años Ahí donde le festejamos A Marquitos Toys De su cumpleaños Nosotros tocamos Pero éramos como Grupo sorpresa Ese día Estaban operando A mi papá Le estaban haciendo Un cateterismo Si es para ver Como está la condición De tus arterias Y ese rollo De tu condición Del corazón Mi papá ya no podía respirar Mi papá andaba bien jodido Estaba bien gordito Y de una Mi papá enflacó bien feo Y era otro pedo Que ya cargaba yo Por eso yo no me quise meter Mucho en el pedo De Vivanco En el corrido En el video Que hicimos De Vivanco Yo no quería saber En ese momento Mucho de ese rollo Yo quería estar Con mi papá wey Porque en cualquier momento Podía irse Es la realidad Entonces yo Le di más atención A mi papá wey Que a otra cosa La neta Y ese día Justamente ese día De Marquitos Operan a mi papá Y yo me pongo a cantar Imagínate wey Yo te lo voy a explicar Algo bien cabrón Que me pasó Te pones a cantar Como por ejemplo Ahorita tú empiezas El podcast Y sabes que tu papá Lo van a operar Y te empieza a marcar Una hermana tuya Una hermana tuya A los 15 minutos Que sabes tú que entró Entonces tú sabes Que no es para algo bueno Si no No es para algo bueno No te van a molestar Sabiendo que Tú sabes que si te estás Marcando es por algo Y mi hermano wey Marqueme 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 Agarré el teléfono No podía contestar Estaba chambeando wey Fueron la hora y media Más larga de mi vida wey Salí wey Corriendo wey Que onda wey Que pasó hermano Mi papá está casi muerto Está bien aguitado Las tres arterias Tiene tapada al 100% Y no nos están dando Nada de probabilidad de vida Se me viene el mundo encima Empiezo a hacer llamadas Wey con doctores En la noche wey Oye doctora Pues que pasó Le dije Me están diciendo esto y esto otro Si Ramón me dice Una doctora Que la verdad Le mandó un saludo Gaby De allá de Obregón Sonora Me apoyó muchísimo Y su esposo Oscar Me apoyaron un chingo wey Ramón no te preocupes Mira Vamos a seguir intentándolo Si allá dicen Que estaba desahuciado A eso le dijeron Aquí en Culiacán Vamos a buscar la manera Y si de plano No se puede hacer nada Vamos a buscar una forma De que él viva tranquilo Lo que le resta de vida Que no era mucho Entonces de ahí fue donde Ella me dijo Que ahí vino Lo poquito Que yo estaba haciendo Al principio Con Marquitos Toys Lo del grupo Que me estaban Que la gente pensaba Que estaba en mi mejor momento Estaba en mi peor momento Porque otra vez Yo tenía a mi papá Imagínate a tu papá Y fue donde Yo dije No mames O sea Pues ni pedo Vamos a afrontar esto Y me dice Doctora mira Para ver Que se puede hacer Con tu papá Ocupo que le hagas un estudio En el hospital Los Ángeles Se llama estudio de viabilidad En las venas Para ver si en verdad Puede ser operable Su problema o no Eso se escuchaba Que estaba caro Se escucha que está caro Y ya pues bendito Dios Se hizo el estudio Acompañó mi papá Dos doños Enfrente de mi papá Hacerse el mismo estudio Mi papá el tercero Salen a los 15 minutos Que entran Y pierden su lana Todo lo que Lo que gastaron No lo puedo ver Repetir otro día Esa onda Es para ver Yo no soy doctor A lo que yo entendí Es un contraste En las venas En las arterias Como para ver Si te puede hacer Una operación De corazón abierto Si en verdad Es funcional O no es funcional Lo que te van a hacer Para que no te hagas La puñeta mental De que mejor No ahí déjalo ya Mi papá tiene 74 años Actualmente Si ya está viejo Ya está viejo En la neta mi papá Entonces pues imagínate Viejo de edad Y pues El lazo que me venía con él Cabrón por la neta Y ya pues resulta Que llega el momento De que le hacemos el estudio Y puras fechas Bien culeras me pasaron Año nuevo Me entregaron ese estudio Y así pura de esas Que en navidad Otra mamada Y puras puras O sea No tuve fechas chilas Y actualmente ¿Cómo estás güey? Perrísimo Machín Mejor que nunca güey Nunca había estado tan bien Ok ok Y la neta Ese momento Si me pasó así pues Llega mi papá Le hacen el estudio Sale Que si le ponen A hacer la operación Lo operamos A corazón abierto Pero antes de eso Quiero platicar Una cosa bien perra güey Para que vea Que Dios si existe Me dice la doctora Que la operación Costaba un millón de pesos Y yo la neta No tenía un millón de pesos Pero había una casa Que podía vender Ahí le busqué a uno Le barajé Lo platiqué como familia ¿Sabes qué voy a hacer? Yo llevaba toda la batuta ¿Eres el mayor güey? Yo soy el más chico Y yo llevaba Todos mis hermanos Me dieron la confianza Tú O sea Tú encárgate Y tú Mi papá contigo O sea Mi papá dice que lo que tú digas Eso es Mi papá hasta la fecha Lo que yo digo Se hace O sea Mi papá si lo mira Y mi papá me dijo Hijo Si tú quieres vender la casa A nosotros Véndela Y yo ya estaba maquilando ¿Cómo le iba a hacer? Cuando me habla la doctora Y me dice que un millón de pesos Que si era Mi papá operable Me sentí el hombre más feliz del mundo Pero a la vez por dentro También sentía miedo De que se me fuera a morir En la operación Y aparte perder eso Perder lo poquito Que tenía mis padres Y dije yo Chingue su madre Pues vamos a A aventarnos el riesgo A correr el riesgo Hasta donde tope Viejo le dije yo ¿Tienes ganas? Le pregunté a mi papá ¿Tienes ganas que le dé para adelante? Hijo Me siento mal Ah pues No se diga mal Le dije Vámonos para adelante Y me fui güey Me fui Me fui Y me habla la doctora Y me dice Oye Ramón Sale un millón de pesos De la operación Para en tres días Poder el doctor Operarte para Culiacán Ah no sin problema Dile que sí Yo aventándome la mano Y no tenía el dinero En mis manos güey Ahorita O sea lo tengo que decir Así como fue Pero yo sabía Que lo podía conseguir güey Yo sabía que vendiendo Un carro O sea vendiendo Mi carro No me alcanzaba Para eso Pero yo sabía Que iba a hacer Un movimiento Para poderlo lograr Mi carro en ese momento No costaba más de 200 mil pesos O sea no era Nomás que vendo mi carro Y no no Yo tenía que hacer Varios movimientos Para encharcarme Yo le iba a vender A lo mejor al mal diablo Y quién sabe Pero lo iba a hacer Entonces resulta Para acabarla pronto Pum Me habla la doctora A los tres días güey Oye Ramón Te tengo una muy buena noticia A los dos días Al día siguiente Ok Ramón te tengo una muy buena noticia ¿Qué pasó? Le dije Pues hablamos con el doctor Dice Le dijimos que tu papá Era nuestro tío Y que A lo mejor De contar tal cual Pero pues es la verdad Si fue Yo me siento muy agradecido Con el doctor Que por mi papá Se llama Rangel Y me dice Ramón Hablamos Me lo iba a operar por fuera Y me dice Hablamos con él Le dijimos que era nuestro tío Tu papá Y que Que te lo voy a operar gratis No No mames Yo me quedé así Neta Le dije Me está diciendo O sea es en serio Si me dijo Nada más No te la vamos a operar ahorita Un mes más Y ya pues yo hablé con mi papá Me estaba emocionado Papá que crees Me están diciendo Que gratis Te va a operar el doctor Rangel Uno de los mejores doctores Que hay en México Operando corazón abierto Lo operó Le arregló las arterias Tan tan Mi vida cambió Eh güey Te han pasado muchos eventos así Ah si güey El vato este Que te dio la confianza Del sonido Te dijo gratis El servando Te dijo gratis Tal cual como fue güey O sea las cosas como son El día que yo llego de Obregón Sonora Después de un mes de estar allá Ese día yo me salí de la casa También te la pongo Te la paso al costo Ese día me salgo de la casa Y güey Papá Yo hice lo que tenías que hacer aquí Ahí te miro Y ahorita tú mantienes a tus jefes Sí Este güey Felicidades güey La neta Lo has venido logrando güey Lo has venido logrando Los sueños se cumplen Sí güey Así güey Sí 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 Qué chingón güey la neta Está cabrono pero Se te afloja el sentimiento Sí güey Me acuerdo güey Son cosas bien pesadas güey Pero La neta Pues le sirve para toda la gente güey Nueva generaciones güey Y todo el pedo De que le echen ganas güey Y puro para adelante La neta no hay para atrás Pero está Está bien chingón el trasfondo que hay Y eso que me dijiste De que De que cuando la gente pensaba Que estabas en tu mejor momento güey Se te Crudamente se te estaba moniendo tu papá pues Sí güey No no Y sabes qué pasó después Algo mejor Ahí viene lo bueno Después güey Me Me caso Mi esposa después de esperarme 12 años güey Logro hacerle una boda bien machija güey No mames Me logró casar güey Y comprarle su casa No seas mamón güey Y De ir para acá güey Todo cambió Todo güey Todo Imagínate güey Cómo me siento ahorita Yo me siento bien güey Imagín güey Qué 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 les puedo pedir a la vida güey Tengo todo güey Hoy me va bien güey Económicamente Estás donde quieres estar güey No soy el grupo más famoso del mundo Pero me siento bien güey Sí claro güey O sea eso es lo que la gente a veces No entiende No comprende güey Tengo mi papá güey Mi esposa Estoy esperando a mi hijo güey No mames güey Todo está bien perro güey O sea yo en mi vida Qué les puedo pedir a Dios güey Aunque has pasado momentos bien culeros Sí güey No 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 Nada güey Y no me da vergüenza llorar ni nada güey Porque la verdad Son cosas bien perras güey Qué les puedo pedir a Dios Me tengo La casa de mi papá güey Tú sacas Tú comentabas que sacaste De chamea a tu papá De vender tamales güey Que ese era uno de tus sueños Se acabó Verda güey Hoy te puedo decir No te lo presumo güey Pero Traigo mi carro del año güey Tengo mi buena casa Estoy construyendo aún más güey Yo le quiero hacer un palacio A mi esposa güey Se los merece Y cabe recargarme Después se me ayudó un chingo güey Sí pues sí Ella es empresaria Y estuvo en el O sea estuvo en todo el tiempo contigo Sí no Ella nunca se rajó güey Sí 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 La neta En los peores momentos siempre estuvo Y se merece todo La neta Cuando Ella ahorita Tiene un negocio Se llama Selbertra Andreses Ok Renta de vestido Y confección Le va súper bien ¿Dónde tiene el negocio? Está uno en Patria Ahí por Por la Patria Por la Patria En la Colonia 10 de Mayo Fue la primera sucursal Y tenemos otra en Humaya Ok Tenemos te digo porque Uno es algo que hemos ido ¿Por la República de Brasil? Por la Enrique Félix Castro Ok La neta Nos ha ido súper bien con eso güey Nos ha ayudado bastante En nuestra casa A crecer como familia güey Y los dos trabajan Los dos güey Los dos aportamos Los dos le echamos para adelante Si hay algo que hacer Ella me apoya Cuando yo no puedo Y cuando yo puedo La apoyo a ella ¿Y ahorita cómo le hace güey Con el embarazo? No pues bien machín Todo bien perro güey Yo le digo La mejor parte del día Es cuando estamos En la noche acostada Para mí eso Es lo mejor Platicamos de un chingo De cosas güey Nos divertimos Somos bien vagos güey No nos metemos con nadie No andamos causando problemas Jamás güey No somos gente así Y pues la neta La vida nos ha traído Cosas buenas Y fíjate Lo que yo no platiqué güey Cuando yo estaba jodidón güey Yo le puse el negocio A mi vieja güey A mi esposa Imagínate Y ahorita lo que es Qué chingón güey O sea han pasado Yo he hecho cosas güey En mi vida Que la neta Que en ese momento No traía Un buen carro En ese momento Tiempo al tiempo güey Sí claro güey Todo llega Todo llega a su tiempo En su preciso momento güey Sí 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 Y yo le digo A mi esposo Ahorita tenemos Bendito Dios Estamos Compramos una casa Y le estamos invirtiendo Y estamos Yo le digo Tu palacio Para mí es mi reina Es tu palacio A lo mejor no es una casa De millones Pero es una casa Fuimos cómoda y a gusto Pero le digo yo Le digo yo ¿Sabes qué? Este es el comienzo Ajá Que se ha venido No 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 Haciendo a base de hechos Yo platico mucho con ella Y le digo ¿Sabes qué? Nuestra próxima casa La vamos a hacer desde cero Y vamos a construir una casa A nuestro gusto Completamente Y pues ella es feliz güey Porque bendito No nos hace falta nada Es tu próxima meta Sí güey Y ahora fíjate La gente güey Cuando tú le enseñas algo A la gente Y la gente te mira La gente lo empieza a hacer ¿Cómo? Así como yo empiezo A ayudar a mis papás Ahora ella mantiene a su mamá O sea Es una cadena El negocio le va dando Sí güey Sí Ahora ella ayuda a su mamá Yo sé que también Sus hermanos la ayudan Pero ella es Fundamental en su casa Sí, sí, sí Ella ayuda güey A mí no me molesta Al contrario Yo lo hago también Yo se lo inculqué Y ayudo cuanta persona güey Ocupe de mí Yo a lo mejor No tengo los millones güey Para ayudar a todo mundo Y estar regalando dinero En mi casa Venga sí que voy a regalar Pero si yo miro un caso De una persona que ocupa güey Y en la calle yo lo miro Yo aporto Yo ayudo Y la verdad Me gusta hacerlo güey Ramón pues Muchas felicidades güey Echarle ganas Has venido construyendo Tu vida a base de esfuerzos De Pues de mergazos Que he tenido la vida güey Y de todo se aprende güey De todo se aprende Porque a lo mejor Y también has cometido Esos errores Sí Pero pues tienes que aprender De ellos Y para muestra Pues aquí estás güey Echándole ganas Tienes a Como lo comentabas Tienes a tu papá Con vida güey Que es lo más importante güey Sí De este Pues viene una O sea Estás trayendo una nueva vida Más güey Feliz güey Estoy feliz güey No me la creo Yo le miro la panza Y le digo O sea Eso que está ahí Es mío Pues viene Es de los dos De ustedes Esperando con ansias güey Felicidades güey El junior De este Pues verga güey Nos agarró un paso de verga La plática güey De este Llevamos una hora y media güey Hasta el productor Está llorando también Esta pregunta Saliendonos un poco Del tema ya Siempre la hago A todos los invitados güey ¿Qué te gusta comer güey? ¿Qué me gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida preferida Son los tacos dorados güey Siempre lo he dicho ¿Hechos por quién güey? Pues si me los hace mi mamá O me los hace mi novia Mi esposa Para mí es lo mismo Se me hacen buenos pues Sí, sí, sí Y la neta Casi casi no los coma Pero de preferencia ¿Neta? Sí güey ¿Qué perfume usas güey? Me gusta mucho usar un perfume Que se llama Es el del rayito güey Se llama Ah ese Que uso varios güey Ah ok, ok Pero ese es el que Recientemente para mí es preferido Es un rayito Que tiene como Es negro con dorado güey Yo soy bien naco Pesa madre güey Pero si sé cuál me hace Se me viene Y ahorita compramos uno ¿Es de Paco Rabanne ese? No se me hace que no No sé qué marca es Pero está Bien machín No me acuerdo ahorita el nombre Si lo buscan en internet Me parece A ver buscan uno Que tiene un rayito Y cuando vamos al otro lado güey Ahorita que estamos pasando Compramos pero A veces que ni nos conocemos Los nombres güey Que nos recomiendan ahí Este huele bien chingo Y lo compramos Y ni me sé los nombres Sí, sí, sí La neta Así pasa pues Ramón Un gusto güey Haber conocido tu historia de vida güey Que la hayas compartido conmigo Y pues con toda la audiencia Toda la gente que Que te sigue güey Creo que se aclararon muchas dudas Que la gente tenía sobre ti güey De cómo empezaste De qué hiciste Cómo le hiciste Siento que le va a quedar Un vergal de experiencia A los nuevos músicos güey Sí güey totalmente Que no está fácil El ambiente este No está fácil güey La neta Y pues qué chingón Tenemos una sección En la sección de las preguntas Que lo hacemos En Instagram güey Entonces vamos a ver Pues qué ha preguntado La plebada ¿Estás listo? Con que sal A ver güey No voy a preguntar cosas Que ya se tocaban En el podcast Para no ser Repetitivo Repetitivo Dice José de Jesús José Jesús Quintero ¿Le sigue hablando A Marquitos Toys? Sí Somos buenos amigos Fierro Tenemos mucha comunicación Manny Dice Manny 99 ¿Es borracho? ¿Yo? Sí que sí eres borracho No no tomo Es lo que te digo O sea Si hay que tomar en el evento Chingón Le toramos Pero no No me gusta La neta no Dice Alexis Daniel Sabía yo que esta pregunta Iba a pasar Si la quieres contestar güey Adelante Dice ¿Qué pasó con Chiquete Y Marquitos? Mira Eso es lo que yo No te puedo contestar Honestamente Sí pues la neta Pero lo que sí te voy a decir Que pues simplemente Hay veces que se rompen O sea Todo son ciclos ¿Cómo cuando se separó Tu grupo? Son ciclos güey Y la neta La gente a veces Como que le echa la culpa A uno Le echa la culpa A lo otro Apenas ellos saben Esa es lo en el que yo No me puedo meter Ahí está Plebada Dice Covarrubias ¿Por qué quitaron Al Chiquete Del Corrido de Marquitos? Porque ya no es Toys O sea Ya no está en los Toys Te puedo decir un ejemplo Si ella no se Hace propaganda Como Chiquete Toys O esto y lo otro ¿Por qué estar ahí? O sea Por lo mismo Metimos al gordito Fue el cambio que hicimos No lo veo mal No sé la gente Que opine Si lo mira mal O lo mira bien Pero pues fue algo Que de hecho Ya hay corridos Que los han modificado ¿No? Como Lamberto Verdugo Sí o sea Oye pues hay gente Que sale mal Y pues se tienen Que arreglar los corridos Hay un corrido Me acuerdo que dice Lamberto Verdugo No me acuerdo que decía Pero lo cambiaron Que paz descanse Cuando el señor Mira Te voy a poner un ejemplo Vamos a suponer Vamos a suponer Que yo tengo un corrido A ti Y ahí está mi compa Ricky O alguien en el corrido Pues por alguna razón Salen mal ¿A poco si yo vengo Y te toco a ti? Yo le toco mucho marquitos Y no es de una hora Dos horas Tres horas Es larguero pues Le tocado machín Entonces si tú le tocas A una persona Vamos a suponer Que yo tengo un corrido A ti Y nombran al Ricky Y ya no están en el equipo Pues por alguna razón Que no está bien Algo ahí Lo que tú quieras De cierto modo Te voy a decir Quítalo a la verga Pues sí güey A lo mejor me vas a decir eso O a lo mejor no Y es como una decisión Sí, sí, sí Entonces pues así pasa güey A veces Yo no le veo lo malo Si la gente le mira lo malo Que me lo comente Y me lo diga Pero realmente es que así va a quedar No pues tú estás respetando La palabra del dueño Del corrido pues Pues no tanto También tiene que ver Yo como compositor güey O sea yo no le voy a echar La culpa a Marquito Que él me dijo Eh güey quítale O sea yo no voy a dejar Eso lo vamos a dejar En duda mejor Ah ok Sí o sea Pero yo te voy a decir La verdad Yo como compositor Yo lo hago pues Por profesional pues Es que yo fui el que lo cambié güey O sea para qué decir Yo fui el que lo cambié Yo fui el que compuse El verso como es ahora Ah ok Yo lo hice Ya quedaron Muchas cosas Sí Yo lo compuse así Ahora Eh Pero espérate Voy a recalcar una cosa Yo no tengo nada En contra del chiquete Ah ok O sea nada en contra de él No es porque yo haya salido mal con él Yo no tengo nada en contra del chiquete Ni 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 nadie yo creo Pero simplemente son ciclos güey Eso sí lo quiero dejar claro Y esto Sí para que no te lo tomen a mal Sí no Es que no hay Es que la gente A lo mejor lo quiere escuchar como estaba Pero pues creo que no es correcto güey Pero ese es mi punto de vista Qué chingado güey Dice Alberto güey ¿Cómo fue su relación con Misael? Aparece en Brindis Mortal Su mamá era mi vecina Ah ok Fíjate que ese muchacho Sí me viene a la mente Ese video lo grabamos hace como No sé qué hago yo Mira Grabamos un video que se llama Brindis Mortal Hace ocho años Y ese muchacho falleció güey Lo mataron No sé qué pasó la verdad Desconozco Y ese muchacho fue Y apareció en un video en otro Un vato bien parecido güey Camionetón traía el vato Placozón Un X6 si no me equivoco Traía el vato En aquel tiempo que el X6 Iban saliendo güey Y salió en mi video Pero no tengo relación Con él güey Yo no lo conozco O sea Ahí lo conocí pues Ah ok Pero tan tan pues ¿Se repite o no? ¿Cuánto tardaste en hacer el corrido Marquitos Toys? Una hora Una hora Sí Fue rápido Sí se repite ¿Cuál es tu relación con Marquitos? Esta Juan dice ¿Cuánto cobra un corrido Grabado en estudio? Saludos desde Los cuartos Doctora Roya Nuevo León Un corrido yo lo cobro Un 10 mil dólares Por componerlo Y grabar en estudio Ah ok Te digo pero la mayoría De los corridos son regalados La mayoría de los corridos No los cobro Pierro Me trabo porque Son preguntas Dice ¿No pensaban deshacer El grupo Delta? Pues ya lo dejaste aclarado Eso Dice Yuzbet Dile que lo amo No es pregunta Pero dile que me mande Un saludo Yuzbet Saludos para Yuzbet Pero yo igual Yo mando saludos A toda la gente Que me habla en Instagram Yo tengo esa cosa De que toda la gente Que me manda un mensaje Pidiendo un saludo Voy por partes Que me aguanten Nomás Ah ok Si en este momento Van a tu insta Y te Si si sin problema Yo le mando salud Le he mandado saludos Un friego de gente Imagínate Pero pues a veces Se desespera la raza Porque no es tan rápido Ah si pero a todos A todos le mando saludos Que chingón wey Dice Magdali ¿Cuántos años tienes? 30 años 30 años Estamos morros wey todavía Eh No pues es que Hay muchas cosas Que opina de Chiquete Pero siento que eso Pues no Es que Lo voy a contestar wey Chiquete para mi Fue un buen tipo wey Yo yo la rolaba bien Con él en su momento Y todo bien con él wey O sea yo no estoy No tengo nada en contra de él wey Porque wey Hacía algo que no es Si 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 me lo encuentro wey Seguramente lo voy a saludar Ingeniero Ponchito pregunta Pa cuando un corrido nuevo Del Jasper Saludos Ahorita en este disco No viene pero ya estoy pensando En posiblemente Hacerle uno nuevo Que se viene en el disco nuevo wey Se vienen wey Corridos perrísimos Te puedo Te puedo postar wey Y la neta Toda la gente que te sigue Y muchas gracias wey Me tardé para darte el agradecimiento La neta Muchísimas gracias Por la invitación Está bien perro Tu podcast Yo los miro Y veo que vas creciendo Y vas creciendo bien chingón wey Pero bueno Viene un disco wey De como 15 16 corridos Viene un bonus track Que es una canción Como desamor Grabamos en una rolita así Vienen puros corridos inéditos Muy perros todos wey De diferentes compositores Vienen corridos de mi acordeonero Vienen corridos de Bajos esteros Míos De lo que te digo que componemos Vienen corridos del Nápoles Que hizo el del tranquilito De Gerardo Ortiz Ah ok Vienen corridos de estos muchachos De Mario Castelo Y Jairo Ramos Que son los que hicieron El dicen de mi wey O sea vienen varios corridos Bien perros wey La neta en el disco Y es una recopilación Corridos míos también Y le hemos echado ganas Con todo ese rollo wey Y viene un disco perrísimo ¿Cuándo sale wey? Sale en mes que entra Si Dios quiere wey Ya quiero sacar eso Ya la gente ha escuchado Por ejemplo Le hay que sumar El nuevo corrido Marquitos Toys Ah ok Viene el corrido del Terre Viene el corrido de Del Compose Ahí no viene ahí No ese no viene todavía Viene el corrido El corrido de Yo-Yo La Supercol Eh Master Perro Matitas Verdes No un chingo corrido Bien perro Porte de Maleante Que ya la gente Ya lo trae ahorita Lo grabamos conservando En vivo Y la raza ya lo anda Lo anda apoyando La Supercol también El sencillito Ya ves que también Lo acabamos de grabar Recientemente Para toda la raza que vaya Y mire también El video del sencillito Y próximamente El núcleo del terror Vamos a trascender El video oficial Que perrón wey Me dices cuando salga Si 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 Claro que si Subir una historia Claro que si Compa Ramón pues es un gusto Igualmente Que haya venido Que se haya tomado el tiempo Muchísimas gracias wey Aquí tienes un amigo wey Aquí tienes tu casa Gracias Tu estudio Cuando quiera venir a grabar Siempre le digo a la raza Nomás que pues ya Me estoy tardando A ver Las segundas partes wey Me gustaría hacerlo O sea siempre A todos les digo Estás dispuesto a una segunda parte Y seguir platicando Claro Pero comiendo wey Tu comida favorita En este caso son Los tacos dorados Fierro Lo hacemos en mi casa Ahí lo grabamos Es todo Algo que quieras agregar A la raza No todo bien Toda la raza Que apoya nuestra música Muchísimas gracias Vienen muchas cosas buenas De parte de Grupo Delta Viene muchísima música Vienen nuevos videos Y vamos a estar un poquito más Ahora si con la gente Porque la neta No somos ninguno De los cinco personas Que estén tan metidos 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 En el rollo de las redes sociales Pero vamos a tratar De estar más cerca de la gente De complacerlos más Pero con música Hacemos todo nosotros Ahí demostramos todo Lo que sabemos hacer Ya está compad Ramón Muchísimas gracias por venir Y recuerde Que esto fue Ah no Espérate Plebes Recuerden suscribirse Darle like al canal Y escucharnos En todas las plataformas Digitales de música Que ya está el podcast Disponible Si o no Paul Ahí está Como dijo No rebeldes Así es Así es Compa Ramón Y recuerda que esto fue Acá entre nos Con el os Con el os Muchas gracias compad Y arriba Con el os